Pareciera que pareciera que sí. Pero yo no me confiaría, Carlos. No me gusta jugar los juegos. O sea, no me gusta ponerle mod a los juegos que nunca han pasado. Siento que hay que experimentar los vanilla antes. Eso soy yo. Eso es mi mente, boomer. Oye, ¿he visto videos del Dragon Ball nuevo? No, no, no. Oye, en serio, unos cuantos videos y se ve muy bonito. ¿Vamos a jugar? Yo sí. Me acuerdo que una vez dijiste, ya, jugué muy bien su PvP. Yo sí lo compraría. O sea, es muy bonito. Me gustan los juegos de Dragon Ball. A mí no me interesan, pero el tenkache es diferente. Tiene un lugar en el corazón. Sí. Y lo encuentro tan diferente al resto del juego de pelea. Por el cómo usa todo el mapa de esa forma. Y que es la cámara detrás del mono. Sí, de hecho, ningún otro juego de Dragon Ball me ha gustado. Ni el Xenoverse, ni ninguna de esas cuestiones. El Budokest en Keiichi. Me acuerdo que había un juego de Naruto que era similar, pero tampoco me gustó que digamos. No, tenía que ver en Dragon Ball. No sé, sí, pero otro juego que habla con lo del... La cámara de la espalda. De pelea. Sí, sí, sí. No me acuerdo también. Los juegos que aparecen eran de Play 2. Igual el de Naruto, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo cómo era el... Ya no me acuerdo. ¿Me perdonas? Tampoco me acuerdo. No, pero creo que se me... ¿No era... ¿No era Rising Storm? ¿O es el mucho más nuevo? No, creo que es el nuevo. Ah, entonces no, no te... No estoy seguro si igual puede ser, pero no. Yo apostaría que no. ¿Te metiste a jugar o no? Pues sí, ya no hay comentarios. Eh... Jugar. Bueno, espera. Ya, ya, ya. ¿Un personaje nuevo? ¿O...? Sí, yo me llamo Bella Delfín. ¿Cómo me va a llamar? ¿Ovivarlixion? Déjame poner el juego en el OBS. O... Ovivarlixion. ¡Brennú! Hola, gente. ¿Cómo están? Ya, esto aquí. Esto aquí. Y... O... 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 No, sí. O... Me salió un post en Twitter anteayer o anteayer de... de nombres venezolanos raros. Y tuve que guardarlo. Ay, por eso el... Por eso el nombre. Sí. Ovivarlixion. ¿Ovivarlixion? No, o sea, este es el nombre que me acuerdo porque es XB. Pero... Jajaja. Oh. Guardado, guardado. Oh, creo que no lo guardé. Creo que simplemente le di me gusta. Ya no importa. Ya fue. Está puesto el 17 de Warframe. Ah, verdad. Eh... Bueno, será. ¿Qué es un pelado? Los pelados ya pasaron de moja, Carlos. Ya, pero esta es una... Una chiquilla con corte de hombre de 40 años pelado. Con ojo... Con ojo rosado y pelo verde. Ah, ya, pero es pelado. Sí. ¿Cómo cambiaba? ¿Puede cambiar el... ¿Cómo se llama? Eh... Ah, no, aquí está. Sí, 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 sí puedo. Eh... ¿Sabes qué? Voy a empezar como un pescador. No hay ninguna razón. ¿Sabes qué? Solamente para empezar con habilidades de pesca. Porque... Dudo que toque la pesca. Es como empezar en... Como para tener punto en algo que no quiero hacer. ¿En ese sentido o no? No, pero está bien. Es que todo lo otro se lo voy a... agarrar punto haciendo cosas que me gusten. Mientras que acá tengo un bus algo que no quiero. No tiene sentido. Obvio, Marlix. Ah, a eso te refería. Perfecto. Hola, B. Hola, B. Me llamo Bella Delfín. Oh, como la... Como... Como la Bel Delfín. ¿Qué fue eso a ti, pa' ver? Se murió. ¿De verdad? Sí. Increíble. ¿En serio? Sí. Una inspección en la vagina. No se creó nada, güey. Oh, qué lindo. No lo voy a buscar tampoco. No. Pero esquiva, hombre. Toma. ¿Cómo se jugó a este juego? Toma. Opa, gracias. Toma. Yo ni siquiera me acuerdo como... ¿Cómo se creaban en la... Con madera, ok? Uy, más reacción. Es un muy buen nombre. No. Necesitáis madera, toma. ¿Dónde está ahí? Creo que voy a... A ver, déjame ver qué... Espera un poquito el mapa. Te voy a agarrar un antorcha, eso sí, para tenerla en la mano. Voy a dejar un saludo de la cárcel. Hola, Celería. ¿Cómo estás? Carlos, ¿F salió de la cárcel? Perdón que le dije que estáis preso. Ah, está bien. No te preocupes. Suele pasar en todo caso. Podría ser. Podría ocurrir. Podría ocurrir fácilmente. Mira, callan pa' estúpidas. Se pegan con la pared. No, pide que violen. ¿Aquí está el Jorge del Sotero? No. ¿Es el de Jorge? No sé. Podría salir pero si tiene su mejor amigo. Hay que convencerlo de que se descargue Instagram. Oh, es verdad. Dios santo. Y uno causa. Y uno causa. Me da un asco ese hombre, pero da lo mismo. No le falta esto, porque es pecauce. Tiro mucho F. Ché. ¿Cuáles son los memes que están vivos últimamente, Carlos? El de The Voice que te mandé. No lo entendí. Ya estoy muy viejo. Ahora sé. ¿Quieres un pedazo de este chocolate? No, la verdad no. Me da risa. Es que se burlan del doblaje de The Voice. Y yo nunca he visto The Voice, pero como lo dicen, la forma en que lo dicen es me da tanta risa. La verdad tampoco he estado tan al tanto de los memes. Simplemente he estado jugando. ¿Cómo se llama? ¿Jugando? Sí, jugando. Healdiver. Oh, Healdivers. ¿Te compraste el Healdivers? Sí. ¿Y qué tal? Está muy bueno. Pero muy bueno. ¿Cómo muy bueno? Está justo dentro de la categoría de los juegos que me gustan a mí. Esos cuartetos que hacen cosas en un mapa. Esperando contra bots. ¿Ya? Y hace eso muy bien. Hace ese nicho muy, muy bien. Y el juego es ultra cinemático. Me encanta eso. Como que cualquier cosa que pasa en el juego, con tantas explosiones que tiene, de lo más bien, puede ser como una cinemática. Hay veces en que pega unas naves que llevan en el cielo y caen hacia ti y el Ragdoll te puede matar. O explota en frente tuyo y es todo tan bonito. Me gusta. Se siente lindo. ¿A qué te prefieres con Ragdoll? Cuando el cadáver queda ahí, el cuerpo inerte del enemigo queda ahí y se siente ahí cae. ¿Eso no existe en la vida real o sí? No lo sé. Yo creo que sí. Sí, además que sí. Cuando alguien queda inconsciente y queda como un trapo botado ahí o cae en forma de trapo, yo diría que sí. Claro. Es un Ragdoll. ¡Oh, te hiciste un Ragdoll! ¡Oh, te hiciste un Ragdoll! Ahí encontré cobre. ¡Opa! ¡Uy, pillaste harto! ¡Good job! Sí, mira, ven para acá. Ahí encontré un arbolito muy lindo. Ahí, venía para acá, mira. ¿Dónde? Primero para acá, mira. Mira. ¡Oh! ¿No puedo picar esto? Sí. ¿Dónde está? Acá está, mira. ¿Hay música nueva? ¿Hay música nueva? ¡Oh! ¡Una cabra! ¡Una cabra, vaca! No, 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 no. No la tenemos que llevar, Carlos. Porque da leche. Es una mezcla de una vaca y una cabra. La llamaré... ¡Vaca! ¿Hay una nomás? ¡Hay una nomás! ¿Oh, en serio? Ahí hay mineral. Hay que llevar nuestra vaca. Y si la dejamos acá, a lo mejor tenemos que hacer algo para... No sé, es con... ¿Cómo se llama con...? Ah, no tengo en este momento... Comida. ¡Ay, qué linda la música! ¡Ay, qué bonita la música! Es como... Disney. ¡Ay, qué bonita la música! ¡Ay, qué bonita la música! ¿Quería un sombrero? Me la acaban de dar. ¿Quién? Toma tú también. ¿Quién? Ok. Voy a ponerle un nombre. Se va a llamar... Cuidado, bata tuyo. Y va al frente. La verdad es que este es por... ... ... No es por... ... munición. Qué bonito. ¿La podemos matar? Creo que sí. Bueno, no lo voy a averiguar. Porque da leche. Y da defensa esa leche. Opa. Abajo hay más. Saca todo el cobre pícalo todo. ¿Cómo? ¿Cómo es el F? Ven. Ya, pero... ¿Qué? El F. Hola, Mylander. Bien. Oh, espi, florcita. Ah, sí. Mira, Carlos. Sí. Olví, me voy a mostrarte algo. Espera, se me rompió el pico. ¿Ves esa piedra extraña? Sí. Es un pasaje secreto a un... Algo. ¡Opa! ¿Hay bloque explosivos ahora? Sí. Hay reacciones en cadena. Va a ser muy chistoso estar a oscuras picando y que salga eso. Había la foto. ¿Se me podían poner un piso? ¿O no? Sí. Sí se puede. Estas son las... Estas son... Ahora es un bloque generalizado como Minecraft. ¡Oh, verdad! Tenía razón. ¿Ya no se paran en el piso de las paredes? No. ¡Oh, qué rico! Es bastante conveniente. Sí. ¿Sí? ¡Oh, aquí hay harto cobre! Carlos, lo siento. Yo estoy tres hardeando. Me puse minero. Hay que ser minero. Los pelos repicos en el hierro. No me acuerdo que es más seguida. ¡Ah! Aquí están los slime. ¿Dios más de slime o no? ¡Ahí! Sí. Es uno de los puntos. ¡Oh, hay más de uno! ¡Ah, le estoy pegando con la bala! ¡Zum! Me acuerdo que me gustaba llegar a la parte donde podíamos tener taladro y automatizar esas cosas. ¡Oh, no! No queda ninguno, ¿no me estima? Sí, esa es la parte entretenida del juego, de hecho. Ahora es como... Pero después, cuando ya se automatiza la cosa, es mejor. Por eso tenemos que apurarnos, Carlos. Porque quería ser el único diario para jugar. ¡Ah! 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 Voy a probar. A ver, voy a la base, tengo un poco de hierro, quiero una picota mejor. Hola cabrón, ¿qué tal su día? ¿Este manón necesita? Sí. Pero mis cosas, Carlos, yo también. La once ya está tomada. ¡Ah, verdad! ¡Nos podemos llevar a la vaca a la casa! Al... calmado. ¿Debería sacar muralla para hacer que se sienta como en casa? Buena pregunta. No lo sé. O simplemente... No, 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 no. Ya sé lo que voy a hacer, la voy a dejar aquí arriba. Porque ¿para qué tenerla al lado de la casa si estamos al lado, literalmente? A ver. Ok, ya, un corte. No, que la otra se le sobra. Esto ahí, esto ahí. Hermano, te empunaron. Como que me empunaron. Oh, me acuerdo que había un tipo que le siguieron eso en pleno stream. Hermano, te empunaron. Y, efectivamente, lo estaban empunando. Oye, me acabo de... Creo que por acá está el slime gigante. ¿Por qué? ¿Te salió un pisotón? Sí. Sí. Sí, acá está. Ya, nos hacemos cuestiones de core y lo matamos. Bueno, a ver. Pero por mientras... Oye, es verdad que te iba a mostrar el... El arbolito. ¿Dónde está el árbol? Espera, estoy... Desbufiado. Por hambre. Pero voy a cocinar. Que me corté. ¿Era slime? ¿Era material? No, no era. Oye, tienes nueve. Ah, tengo dos panes. Toma. Oh, tiene pan. Nom. Nom. ¿Vamos? La veía lo mejor, Carlos. Sí. Sí, es lo mejor. Era por acá. En todo caso, es un árbol todo piñufla nomás. Pero juro que había un poco de... Cobre por ahí. Que deberíamos sacar. Es un árbol todo piñufla que había. Oye, le estabais tirando flores recién. Está bonito. Bueno, pero... Más vale que no me decepciones. Está bonito, pero no tiene nada que quise por ser. Simplemente existe y está bonito. Acá abajo. Mira, qué bonito. Ah, pero aquí podí entrar a hacer cuestiones. ¿Cómo así? Mira, dárselo un puente. Me lo dio. No. Ah, verdad, el cobre. ¿Dónde está? Acá bajito ahí un poco. Claro, ¿qué te parece la aventura nueva del Warframe? Está bonita. F, ¿sabías que los Warframes pueden canónicamente quedar embarazados? No, no tenía idea. Bueno, al parecer nada de la comunidad sabía, pero de eso se trata la nueva aventura del Warframe. ¿De un Warframe embarazado? Sí. Suena tan tonto a decirlo así, pero la aventura fue muy linda. Porque literalmente era uno de los villanos que estaba enamorado de una Warframe y tiene que estar teniendo su guagua Warframe atravesando un montón de enemigos. Fue bastante linda. Luego que rompa el cofre en vez de ver qué hay dentro. Hay que llevárnoslo. No, se necesita una llave para poder romperlo. ¿En serio? Yep. Ah, eso me crecería algo ahí. Hola, muchachos. Te extrañé, F. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué se pone la sub? Hola, muchachos. La Warframe. Buena, F. Buena, Katsu. Buena, F. Hola. Me equivoqué. ¿Cómo es que se me escapa en este juego? En el bloque de arriba, en el bloque de arriba, en el bloque de arriba. No, estaba ahí bien. ¿Por qué te bajaste? ¿Crees que me hiciste en el bloque de arriba? ¿Funcionó? Sí, tengo un pescado. ¿Pero podés pescar otro? Pero no quiero pescar otro. Ya bueno. Pero toda tu cuestión es pescar. Soy mucho más que eso, por favor. No tengo nada que contar, no me pregunten nada. Solamente temas de nuevo. Ha estado bien. Todo ha estado bien. Gracias. Gracias por preguntar. Qué bueno. No, pero sabes que no tengo nada que contar, Carlos. Como que llego de trabajar y se me olvida lo que hizo durante el día. Sale del modo automático. Pero si es brígido, uno de verdad trabaja en modo automático cuando llega a cierto punto. Hay veces en que los días empiezan a bienvitizarse. Como que empiezan a funcionar en tu mente. Como, ah, verdad que comí fideos ayer. Eso fue hace cuatro días. Algo tipo así. Sí. Sí, es verdad. Eso pasa. Y les va a pasar a ustedes. Y te va a pasar a ti. Bueno, que también pasará en el colegio. De vez en cuando. Sí. No, me vio el slime. Ya, me piro. Tengo harto hierro. Hierro. No va a quedar por cobre. Se me rompió el pico así que no puedo seguir. Ay, no. ¿Y ahora cómo me vas a medar? No sé nada. Oye. Eso no se dice. ¿Cómo conseguimos las llaves? Acaba de encontrar otro cofre. Crafteándolo. ¿Y cómo se hace? Con cobre. ¿En serio? ¿Sí? Pero primero hay que craftear una estación de llaves. ¿Una cerrajería? Sí, literalmente una estación de llaves. ¿Será en la cuestión de electrónica? No me acuerdo. A ver, voy a fabricar una mesa electrónica. A ver si es que es esto. No. No era aquí. Vas a poder cantar su electrónico. Su electrónico. Pero podemos hacer un generador de electricidad. Ah, pero para las otras cosas necesitamos hierro y cuestiones, ¿no? Que lata. No, pero que lata. Olvidé cómo se progresaba este juego. O sea, recuerdo partes de. Hay que matar a los jefes, ponerle las piedritas a la cuestión del huevo. Después irnos a las esquinas del mapa. Después matar más jefes y así. No, sí, sí me acuerdo. Matar a los jefes para desbloquear el resto del mapa. Pero... ¿Cómo desbloquear los clientes? ¿Tiar de minerales, por ejemplo? Eso no me acuerdo. Es por... Es por... Ah. Lado de mapa. Por ejemplo, para un lado está el cobre. Para un lado está el hierro. Para otro lado está el scarlet. Para otro lado está el... Así. Espera, acabo de contar una llave. ¿En serio? Nice. Está ahí, Matar. Usala. 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 Para jefe. ¡Ah, mi Dios! ¡Ah! Siento que ganó puntos más rápido ahora. Siento que me han dado cualquier puntito. Estaría bueno considerando que... Que antes se ganaban súper lento las cuestiones. Eh... ¿Cómo hago esto entonces? Miren un árbol. No, está pésimo puesto ahí. ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! Ya, a ver. Eh... Encontré dos cosas que se venden. Un anillo de larva. Más vida. ¿Lo quieres tú? Tú eres mele. Tú vas a estar mele. Yo voy a estar de lejitos pegando. Y había hierro. Dos de hierro. O sea, cinco. Cinco de hierro. Sí. Ah, perdón. No, era cobre. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Oye, podríamos hacer otra cocina acá. Para tener dos... Cocinando. Vale, nada más. Voy a tirar para otro lado a ver si tío, Tim. Buena, Carlos y el buenardo del Efe. Ni siquiera no hemos hecho la tier de... De cobre ni nada, pero quiero, Tim. Ya. Bueno, Izer. Y buena, Phelium. Eso es por la sub. El Izer dijo... Saludos al Skinwalker... Al Skinwalker que está reemplazando al Efe. Carlos, suéltalo. Pero... Bueno, ya. Hace tiempo no escuché ese término. Skinwalker? Yes. Vamos a abrir esto, cobre. Ok, esto es nuevo. No recuerdo que antes fuese así antes. Que haya unas flechitas para poder subir y bajar del menú de creado. Porque ahora hay más... Ah, sí. Sí, sí, sí. Antes no se podía. Antes tenías que tener todas las mesas nomás y ver una por una. Pero ahora, por ejemplo, una... ¿Cómo se llama? Una mesa de crafteo avanzada contiene todas las demás anteriores. No sé si me explico. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que estaba viendo que cuando colgaba un objeto... Un... Como una mesa... Te decía un lugar... A donde estaba viendo. Quería ver si se podía mover... O... O rotar. Y otra vaca. Hay cualquier... ¿Cualquier de cubres acá? No menos hay cualquier de cubres. Glass smelter. Ah, la cuestión de vidrio. No me acuerdo para qué servía más. O sea, para ser vidrio. Pero no me acuerdo para qué servía el vidrio. Yo creo que es para... Claro. ¿Me haré una pechera de cobre? Ah, hace lo que quiera nomás. Es igual estoy en búsqueda de ti. Oh, ok. Ya eso es un nuevo. Ahora hay una... Una... Un celuato para la... Linterna. Y otro para la mano. ¿Ah, sí? Oh, también hay... Perfiles. O bloodhounds. ¿Sí? Y antes tenía que tener el escudo. Ahora la linterna en la mano. Ahora... Puedo poner la linterna en su cuadrito. Y tengo otro... Otro cuadrito para la mano. Dice. Así que asumo que iba el escudo. O cualquier otra cosa similar. Igual sí. Qué bonito. Tengo demasiada porquería en el inventario, Carla. ¡Carlo! Pero guárdala. Ven a guardarla. No demasiada porquería. ¿Dónde empezaba el tin? Si tú ya estás ahí de la derecha, yo voy a minar derecho a la izquierda. Dale nomás. Pero debería reparar la picota antes de hacerlo. Alcalien. Tengo dos warframes en la fundición. Dos warframes en la fundición. Y por un espacio por el cual elijo. ¿La furra o la embarazada? Pero no les digas. Pí el hierro. Entonces el tin debe estar a la izquierda. No he jugado con la embarazada todavía. No le digan así. No es que fuera de contexto se escucha muy raro. El nombre poco creativo. ¡Ya! ¡Me obedexto! ¿What? Un saludo al F. Al doppelganger del F. Al skin cualquier disfrazado de F. Al otro F que se llama Jorge. A la familia de F. Al vecino del F. Al amigo del F. Al otro amigo del F. Al F... Al jefe del F. Al otro vecino del F. Al F que no se llama F. Al F2. Al señor Rombos. Al F que está afunado. Al F que no está afunado. Al F que es youtuber. A mi amigo que le puse F. Al hijo del F. Al nieto del F. Al personaje del F. Al computador del F. Y a la alfombra del F. Maravilloso. Gracias. ¿Qué fue ese tipo? Dale mod. ¿Qué pasa si está afunado? Oh, verdad. ¿A mí me afunaron? ¿Por qué te afunanían? No sé. No recuerdo que me hayan afunado. Claro, creo que sí sé por qué te afunanían. Pero... No, mantéganse por qué. Oye, creo que encontré la clay. Está a este lado. Las cuevas de... F que era clay. Me olvidé. Arsilla. Las cuevas de arsilla. ¿Qué es F? Voy. Voy. Voy, 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 voy. Eu voy. Eu voy para allá. Entonces, deberíamos... ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos preparamos para el slime y después venimos acá? ¿O quieres explorar en este lugar? No sé, podemos hacer las cosas de team. Y... Hacemos cosas de team. O matamos al slime con cosas de cobre. Y... Esperamos. ¿Te acuerdas cuando... Nos... Nos preparábamos para el... Para el slime y lo matamos muy, muy rápido? No me acuerdo. Le recuerdo. ¿Dónde tenía... Por ahí... Oh. Aquí. Oye, ¿tú quieres jugador de League of Legends? Ya no. Ya no juego como hace 8 meses. Ah. Oh, lol. Pero cuéntame. ¿Qué necesitas? Eh... ¿Qué onda las skins que... Que cuentan como 300 lucas? Vale. ¿Hay skins que cuentan 300 lucas? Eso he escuchado. No, no tenía idea. Ya. Ya. ¿A dónde va mi rey? Eh... No sé. Línea recta. Ah, ya está por acá. Ya vamos. Debo. Pero déjame sacar algo del... Stream que... Que me dio pa' hacer lo de antes. Mira. Ay, no. Lo que aguantan. ¿Cierto? Indeed. Clay Moss. ¿Debería hacerme algún arma melee? ¿Para tenerlo? ¿Regirió? Igual sería... No sería malo. Pero no sé. Adiós Amber Weird. Oh. El meme. No, que te desiestro. Sí, 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 sí. Lo hizo por el meme. Lo hizo por el vine. El Vyne fue como en 2013, 2014, ¿o no? No, estáis locos. El Vyne, sí, fue en 2013, 2014. ¿Cómo va a ser hace tan poco? Puede ser de año. Oh, ha pasado tanto. Oye, pero ya bueno. Es para seguir la línea recta, ¿no? Ah, ya. Le toca. Llegamos al territorio de los matagusanos. Vagabundo. ¿Hay territorio de los matagusanos? ¿What? Sí, llegamos al territorio de los matagusanos. Hola, ¿qué quise aterrar este? Loco, primero el comentario. Primera vez que ese chiste tiene sentido, porque este sí es un... Este sí se puede considerar un... un especie de terraria. Oh, caja grande, mátala. Oh, una casa. Hay que allanarla. Dale, yo voy a emparejar esto. Bueno. Ten mi careful. Oh, fallo al lado mío. Gracias. Gol. Necesitamos comida, Carlos. Tengo unas pocas, tengo unas pocas cosas. Toma. Oh. Esto sirve. Bastante. Con eso debería tener. ¿Puedo ganar minería pegándola a cualquier bloque con cualquier cosa? ¿O tiene que ser con una picota? No, a cualquier bloque con cualquier cosa creo. Oh, ya. Yeah, 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 yeah. Nori dijo que hay una skin de Ari que vale 500 dólares y es más fea que la cresta. Oh, una barra de oro. ¡Ellana la casa, llana la casa, llana la casa, llana la casa! Espera, estoy un poquito lleno. Tengo 30 de tin. No es suficiente, no es suficiente Ahí pusen de piel de hierro Oh, como la del terrario Oh, Tim Vi un huevo de mascota, let's go Sí, Carlos, ahora hay mascotas Lo supuse cuando vi el cuadradito en el inventario que decía mascota Pero aquí cobre Me estafaron Hola, Manuel Hey, streamer, ¿por qué juegas ese juego? ¿Por qué no juegas el juego que yo quiero? Vamos a streamer, por favor Pero Por favor, referencia a Chile ¡Sí! ¡Buah! ¡No puede! ¡Ay! ¡Ah! 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 La mesa también Sí, el yunque Me estoy guiando sin picotar Hola ¿Oro? Yes Espera, en este juego el oro era... ¿El oro no era para hacer alguna quiverna? ¿No era una armadura? ¿O sí? Eh... Sí Eh... Sí, no, si no me equivoco no servía para armadura ¡Voy a la casa! ¡Voy a la casa! Voy a terminar de sacar este... ¡A ver a mi ahora! ¡Fuck! ¡Bueno! No me importa si no me equivoco Yo digo que nos vayamos para la casa Sí, sí voy Me voy para allá Ya yéndome Te voy a dejar unas papitas para que... Para acuare más rápido Unas papitas ¡Que revisen al Wasker! Ya, pero... Carlos, salió el DLC del Elden Ring Opa Ah, ese es el que solamente un... Treinta y algo por ciento de los jugadores han vencido al boss Que está... Cuidando la puerta del DLC Sí Algo así era, ¿no es cierto? Algo así Algo así No... Me pego el medio pipazo, Carlos ¿No? Yo lo jugué al Elden Ring Parecía... Me acuerdo que cuando... Me acuerdo que a ti te gustaba el... El... Dark Souls O me acuerdo que tú lo jugaste Sí, lo jugué Así como gustar creo que mucho Comprendo Lo que tenemos con... El cobre tenemos 97 Pero me acuerdo que necesitábamos como... 800.000 de cobre Para poder hacer toda la cosa Estamos como chilenos Esperamos cualquier cobre Me voy a servirme de vida Ay No, ¿Viste? Ring of Stone ¿What? Oh Me encontré un anillo Ok Ok Opa Las verduras Opa Las verduras Las verduras Igual... Igual... Leí Rock and Stone En vez de Ring of Stone Oh Nuevo puntito para correr Menos 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 Invención Oh Ring of Stone ¿Loco Ring of Stone No era el de los Beatles? ¿Caterda se llamaba Ring of Stone? No Como que no Sí Como que no He vuelto Hola Esper Ya salieron las plantas Creo que esas son Son de árbol Eh, no, eh, ¿qué es las tulipanes? Ah, ya Ah, bueno, te iba a decir que colguemos las de otra en otro puerto, pero ya bueno Sí, puede ser que todavía no tenemos tantas plantitas, ¿o sí? Eh, tengo 10 de los pimientos y 9 de las berries rosadas Ah, ya, entonces sí Ah, verdad, tengo una picota Tenemos 120 de comer Sí, el patente se llama Ringo Es que no me acordaba que el apellido era Star Como que quedé loco Por si acaso, alguien dijo Ringo Star Y yo dije, es el de los Beatles, ¿cierto? Porque por un momento olvidé que su apellido era Star Ya está lista la mesa de Tin Falta el anvil Y un pico, son 3 barras de Tin Igual no tanto No, no, no De hecho, tenemos para hacernos pre... Oye, ¿por qué siempre tu stream y específicamente tu stream son los únicos que... Son los únicos y el único que ande con delay? What? What? ¿Cómo así? Hermano, ¿cachaste que raptaron a Bachelet? ¿Eso no pasó? ¿Cachaste que qué es a Bachelet? ¿Que raptaron a Bachelet? ¿De verdad? LOL La única reacción ¿De verdad? LOL ¿De qué otra forma reaccionarías uno? ¿En serio? ¿Qué más quieren que haga uno? ¿Qué quieren que haga yo? ¿Qué quieren que haga? ¿Que la haya a buscar? ¿A ver? Ah, mira... 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 Oh, esto es slimes. ¿Qué pasa a slimes? No, me refiero a que... Ah, mira... Vienen al huerto y nadie los invita Tengo una cuestión para la lluvia Y un casco de madera les ¿Para qué es la de la lluvia? Oh, una pechera Ah, es peor que lo que tengo La voy a guardar para después ¿Verdad que tengo esto? Ya tengo la cuestión de ti ¿Qué cosa? Ah, la te gusta Yes Espera, ¿ahora se...? ¿Ahora lo mejoras? ¿O creaste otro y lo reemplazaste? ¿El pico? No, es la mesa de tin Creé otra y la reemplacé Ah Oye, de verdad es mucho más cómoda así Increíble Increíble Ya tenéis, pásate la picota por si acaso Para que no vayamos Aventura 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 Oh, F Tengo otra llave No tengo idea ¿Dónde la agarré? Toma Para que abra el cofre que encontraste delante Está bien No tengo en el inventario Está bien Todavía como lo tenías ahí Una mochila Opa, es buena Eh, cinco inventarios Eh, no Ya tengo uno Vamos Perfecto Sabía que no hacerme una Y iba a funcionar A ver ¿Tengo oro o what? Ahí, ahí Y No sé qué más puedo tener aquí A ver Y No, eso no Eso, Carlos Eso Moja la platina Eso Pero no te dejes sacar la cresta, Carlos ¿Qué? No te dejes sacar la cresta Ah, pero por supuesto que no La cresta No te dejes sacar, Carlos ¿Hay alguna arma de Blanco que puede hacerme? Sí, toma Yo te la hice Una buena Ah, no te ha sido mejor ¿Por qué la ¿Por qué una resortera Hace más daño que un narco? No sé Pero me quiero hacer el H Nueve Nueve Seis Cuatro 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 Seis Cinco Son quince Quince de Teal Quince Cone Doce de Fibra Para la armadura de Team completa Voy a reenforzar la picota Porque puede que esté allá un rato Cicando Sí, también De hecho A ver Hay que cocinar Se me olvida este juego Esto lo elimino Esto lo elimino Ah, verdad Debería seguir pescando ¿O no? Ay, no sé ¿Qué? No sé ¿De qué sirva? ¿O qué cosa Sea buena De encontrar? No sé No hay idea Nunca he pescado En este juego No digo que pescado En la vida Muy bien No terminé Para allí Para pescar Pescado más ordinario Oh Mira, se encuentra Un cuerpo grande De agua Igual sí Porque Yo comienzo Que la pico En la caña Que esa que Se hace con Team Así que Para aprovechar Digo yo Tu cosita No tiene No tiene ataque secundario Dame tu cosita ¿Qué cosa? ¿No? Esa Ahí está ¿No? No Estoy muy sorprendida Wow Gracias ¿Será solamente Para armas melee? Eso me recuerda Puede ser una arma melee Una de cobre Tenemos Ciento What? Hoy tenemos mucho cobre Sí, pero nada de team Hay que buscar más team Soy un inverbe Puedo verlo Puedo verlo Dividido en dos Es que Estábamos Haciendo la de cobre En una ¿Dónde llegaste? ¿Dónde llegamos? Vamos Vamos Chuta Tiene que llevar la comida En la casa No, sí, sí Yo tampoco le raje Bueno, chiquillos ¿Se jugó la nueva historia De Warframe? Sí De hecho Pensaba Subirla al canal De YouTube La de la embarazada Sí Pero pedí Un dibujito Que preferiría Que me tengan Antes de Tirar el video Oye Buena la Abasto Encarnat Es piola Hola Bella delfín ¿Dónde decimos el camino recto? Ahí arriba Oye ¿Esto cuenta como toco o no? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ah Oh, un montito de nuevas minerías. Allá abajo hay fin. Bueno, ya hay que arreglar. Eficiencia, eficiencia, eficiencia. Ok, había uno. Qué rico, ya siento como... pico más rápido. De hecho, si quisiéramos, nos podríamos ir a tirar al tiro con el hierro. De hecho. ¡Ah, verdad! ¿Petinka? ¿Irnos al tiro con el hierro? Un poco apurado. Bueno. Nos saltamos al tiro tres categorías y hacemos concha a la Reina Snake. ¡Ah, verdad! ¿Qué? Tengo que existen los bloquecitos esos de... de explosado. ¿Pero si nos vamos con el hierro no nos van a hacer mucho daño allá en esa zona? Sí, nos van a hacer pingas, pero... ¿Pingas? Vamos a tener hierro. No sé por qué metisca que ya estamos llegando al final ya. No sé por qué metisca que ya estamos llegando al final ya. ¿Pingas? ¿Pingas? ¡Zorra acá arriba! Vamos a ver si es que hay team por aquí. Bueno... Eh... ¿Aca arriba? No, esto es cobre. No, esto es cobre. Estamos en una zona rara donde nos estamos encontrando cobre y tina al mismo tiempo. Aquí mi yeti. Pobre. Yo pobre. Yo voy a seguir con el camino del TOC. ¿El camino del TOC? El camino del TOC. Tengo 6 de team nomás. ¡Pam pam 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 pam! Uff. Oye, ¿vamos a matar al rey Slain? Sí, supuestamente. O sea, no al rey Slain. ¿Verdad que ese es un jefe que existe en este juego? ¿Al Slain normal? Nada de duda. ¿Seguran habiendo 10 jefes Slimes en este juego? Esa es una de mis quejas más grandes del juego. Que habían como 6 jefes que eran Slimes de diferente porte o color. Si, creo que todavía sigo siendo igual. Uy, ya. Para el resto, una Slime loco. Para mi, una Slime normal. ¿Quién? No sé. ¿Eso lo dijiste tú o lo leíste? ¿Lo leí? ¿Lo leí? Hola, Carlos. Hola, Albert. ¿Cómo te va? Acabo de ver el DM. Gracias, Albert. Deja de mostrarlo en el chat. ¿Qué pasó? Me voy a ir persiguiendo casalarva. No tengo nada más que hacer aparte del limón, gracias a Alberto, en la feria. Ahora creo que sí. Estoy devolviendo para la casa yo por si acaso. ¿Ya? Homero, vas a comer cerveza. Igual estamos re lejos. Ah mira la cosecha de esta lista. Yo quiero volver con... Tiene suficiente como para hacerme una armadura. Wow. Y no sé cuánto puede ser. ¿Unos veinte y algo? Veinte y tanto. Wow. Yo diría que sí. No miento, creo que son más. Da un segundo. Veo el tiro. A ver... Son cuatro, diez... Son quince de tin, quince de cobre y... Doce de fibra. No me falta fibra. Yo tengo cuatro. Tengo... Ajá. Sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Llegué al extremo del mundo. ¿Estamos muy lejos de donde estamos? Parece que no. ¿Para tanto? Sí. La verdad es que soy pelado. ¿Entonces la tierra es plana? Técnicamente está no en la tierra. Esta es como una cueva gigante. ¿Qué es la tierra? ¿Entonces la tierra es plana? No, sí, sí sé. Pero como te digo, nada que ver en el comentario. ¿En todo caso? Bueno, creo que la fibra se conseguía de las babosas gigantes, ¿no? De los caparazones. ¿De qué? De los huevos de las babosas. Ah, ya, ya, ya. Y plantando. Ya, ¿sabes qué? Entonces te doy mi fibra y tú te haces la armadura. Y yo me quiero una de cobre por mientras. Ah, yo voy del camino a sacar hierro. ¿Es esta la armadura? No. ¿No quieres devolverte y te la haces antes de sacar hierro? Bueno, si tenemos suficiente fibra. Yo tengo 19 al menos acá. ¿Tú cuánto tienes? Ah, no, yo tengo 7. Ah, entonces sí. El que creí que tenía... Es el caso para los dos. Ah, ya, ya. Entonces sí, el caso para los dos. No, sí. De ti son 15. Cobre son 15. No falta nada sobre el nivel de minería. Efectivamente no faltaba nada. Martín Pinto Moreno dijo, hola, Efe, te quiero mucho. Hola. El HNNigo de Jorge. ¿Qué? Ya no me acuerdo por qué era... Bueno, Jorge no molestó porque tenía su nombre completo como un... Como usar de Twitch. Yo usando el rotificador, pero... Uy, no le hagas. Pero podría. No, pues sí, es cierto. Estoy listo para el rey, 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 rey de Slime. Tenemos 34 de team, 93 de cobre. Oh, casi. Sí. Casi se me fue un pescado. Ya, me empuso su rota en el chat. Corre Creeper en el título. Muero. Oye, una buena... No. Creeper, 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 creeper. ¿Qué? ¿Qué es este pescado? Gusano maligno. What the hell? Espe, llevo algo a la casa. Se llama gusano maligno. Nos lo vamos a comer. Bueno, ¿cuáles son las características? ¿Qué dice que hace? No sé. Dice un... Un gusano maligno. Un hill spawn. What the hell? Carlos, ¿puedes callarte tú, por favor? ¿Por qué? Nunca más decir eso. What the hell? Vamos a tener 30 años. No podía ir, no podía ir, no podía ir. No podía ir. Ya, pero da risa. A ver, cómetelo. Ya, pero da risa. ¿Qué es mi culpa si mi humor está completamente roto? Efectivamente, tu culpa es... ¿Cuáles son los pimientos? Esto. ¿Puro? Sí. ¿Cuáles del hill spawn? ¿Cómo lo voy a cocinar? Oh, they're really warm. They can be cooked. ¿3 de vida por cada 20 segundos? Opa. O sea, por 20 segundos. 22% de daño de rango. 21% de velocidad de movimiento por un minuto. Oh, what the hell? Te faltó uno. ¿Qué? No, verdad. Green Blister Head. Hola. Hola Fernap. Fernap Flo. Ajá. Oh, ho, 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 ho. Oh, güey Blister Fillet. Y mueren al daño de ácido. What? Wait, ¿en serio? Hay una comida acá que te vuelve inmunidad al daño ácido. ¿Qué? ¿Qué? Y mayor progreso crítica por dos minutos. ¿Mish? Eso es útil contra la... ¿Esa es la emboladora? No, contra esa aberración... La que invoca los... ¿Cómo se llaman? Los gusanos. ¿Esa daño ácido? Sí. ¿Es seguro? Sí. Bueno. Encontré otro cofre con llave, voy a dejarlo acá, para cuando encontremos una llave. Todavía no pillamos llave. A ver. O sea, para hacer llave. ¿Me pega? No es pega. Literalmente tengo que vigilar las cámaras de mi barrio y me pagan. ¿Es una pega? Eso es un trabajo. No sé qué quiere que le diga. No sé entonces qué consideras como pega, guacho. Pero eso... Eso... De lo más bien, cae bajo en la categoría de pega. Y es un trabajo con bastante responsabilidad. ¡Sí! Ya, espera. Te hiciste la armadura. Yes. Ahí están las cosas. Hay 14 de cosas de estas acá. Ya. ¡Estoy muerto! ¿Estoy muerto materiales? ¿FNF? Jeff, ¿supiste lo que te pasó al FNF? ¿Se escaparra con la plata? No. Ah, ¿me estás preguntando legítimamente? ¿Sí? Yo pensé que era como para... Porque tú me ibas a decir algún dato freak de lo que le había pasado a algún... No, no tengo idea. Tú lo jugabas, yo no. A ver, déjame investigar. Listo, ya tengo la armadura de Steam. ¿Vamos a pegarle a combo al slime que está allá abajo? Vamos a pegarle a combo al slime que está allá abajo. ¿Vamos a partirle su mandarina en gajos? Vamos a partirle la mandarina en gojos. Engojas. ¿En gorgojos? Engojan. Vamos. Tengo un escudo. ¿Te necesito un escudo por ese caso? No. Me he olvidado. No sé cómo se hace a ver. Que se me ha olvidado. Ah, ya. Ah, una en crafting. Let's go. Ya, va a pegar. Dinero. Oh, ok. ¿Qué hay que ir con esto? ¿Qué hay que ir con la pala? Eh... ¿Qué hay que ir con el parry? Oye, creo que lo volvimos a hacer, nos volvimos a sobrepreparar. Si, fácilmente podríamos hacerlo matado solamente con huevos de cobre. Si. Bueno, me llevo el cofre. Dale nomas. Recuerda que después estas cosas las podemos transformar en Slime para transformarlo en pociones para transformarlo en pociones más grandes. Hay que transformarlo, para transformarlo, para transformarlo. Esto ya está listo. Igual quiero puntitos en Gardening. ¿Dónde era esto? ¿Me equivoco? No, no. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Puede que no. Solamente tengo una semilla de glow. ¿Tú la tienes la otra? No. No. No tengo ninguna. Entonces no lo dieron. Qué mala suerte. Vale, no pasa nada. Este es para el dibujo, bocho. Oye, ¿qué te parece el nuevo Warbondo? Está bonito. Y estoy siendo sincero. Oye, ¿no nos dio algo para poner en...? Ah, ya. Ya tienes. ¿Qué hay aquí? Pura mierda. Pura caquita. Caquetulio. Ah, sí me dieron esto. Toma. ¿Vos sabes qué es eso? Un sticky stick. Un sticky stick, what? Ah, voy a romper las cosas, ten cuidado. ¿Por qué se mueve así? Me iba a hacer la daga de slime por los memes. Dale, no. Qué asco como suena. Qué asco como suena, me encanta. No, no. Ahí sí. Ahí. Me falta poner esto, esto. Y de aventura de nuevo. Sí. Oye, eh... Tengo tres de estas cositas. Con dos más podemos encontrar el indicador para el... Para esas cosas que exponía... Para el jefe que exponía cosas. Pero si ya podemos hacer uno. ¿En serio? Sí. El que pedía cinco tenía tres, no sé si tenías dos. Opa. El otro. Ah... Luego está bien lejos. A ver. Está a la chucha. Está bien lejos de donde teníamos el... El camino. Y el otro está dando vueltas, así que se lo pongo a pillar fácil. Ah, sí. Ese no es para que se den un escáner. O sea, igual, aunque igual pillo cuando nos estamos preparando y para saber dónde viene. Pero, aparte de eso, nah. Vamos a sacar hierro. Ah, quiero sacar hierro. Bueno, te acompaño. Vamos. Copio. Me acuerdo que allá se encontrarán las plantas para hacerte puciones de defensa. Yes. Vamos. Creo que me acuerdo que el jefe que dispone la cosa era odioso. Pero no sería mejor... Me equivoco. Pero algo que creo que nunca intentamos es hacer una... Escarbar todo alrededor del jefe y pegarle de lejos. Probamos eso alguna vez, ¿o no? Sí. Y funcionaba, ¿o no? Sí, funcionaba. Entonces podríamos hacer eso. Y era muy efectivo. No sé si lo habrán parcheado así. No creo. O sea, ojalá que no porque es bien penca cuando los juegos... Cuando la gente encuentra una forma creativa de matar a un jefe y los juegos dicen... No. No se mata así. No se mata así. Poder. Me acuerdo que había un jefe que nunca había... que al parecer se encontraba en estas zonas. Que era como un rey de los... de los tipos azules. Sí. Nunca lo vi. Nunca supe cómo se enfocaba y tampoco lo peleé contra él. No, tampoco. Oh, es como si hubiesen jugado juntos. Es como si tuviese la misma experiencia que yo jugando este juego. Sí. Esto. Oh. Oh, es fe. Mira. Ah, es que no está como bien. Creí que iba a abrir un pasaje hacia ellos, la verdad. Eso fue menos chistoso de lo que creí que sería. ¿Qué es eso? Uy, qué lindo. Ah, verdad. Oh. ¿Me lo puedo quedar? De hecho, sí. Sí. Lo voy a obtener con bichos. Oh. No quiero llamar Raúl. Mira Carlos. Oh. ¿Qué? Oh. ¿Qué? Oh. Eres uno de ellos. Pero tú eres de los buenos. Y uno de ellos más atavoante. Ah, ah, ah. Ah. Eh... Come here please. Ah, ah, ah. Oye, esta máscara los quema cuando les pego Dicen Más 11 de daño aplicado a Long Hit Más 11 de daño de quemado Uy, el loco lloro Toma, no lo quiero, quiero mi casco de Si voy a pegarte lejos, yo creo que conviene Igual diría eso Normalmente diría eso En verdad que tengo el escudo Es él Quedé para la con el Tiwis Toma, tengo unas pocas comidas Toma, esto te hace brillar Oh, cuidado, ahí está, hombre grande No lo había visto No No era algún ser de chamán Sería lindo tener Sería lindo tener una armadura completa de chamán Yo creo que es mal F, estoy quemándolo F, estoy quemando F, lo mate F Mátalo a todos nomás, Carlos, mátalo a todos nomás Está como muy abierto Aquí está Ah, toma, mira, 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 mira Ahora sí soy uno de ellos Por amigo Ah F, no, cuidado Ah, en mi pantalla te pegó Oh, eso sí me pegó Creo que me morí Adiós, punto cruel Oye, aún te puedes comer algo Bueno No, no podía, no tenía más nada para comer Oye, agarra unas comidas de la casa Antes de venir de nuevo ¿Te voy a llevar las cosas que tenías? Estoy bien, muy lleno Preferiría que vengas ¿No tenemos comida en la casa? ¿No querés ser ninguna planta? Sí ¿Entonces haces las comidas? O ve nomás y te doy de la y tengo Porque me lleva un poquito Sí, es que siento tu tono Tu tono da un poco burles Pero No, es que estoy confundido ¿No va a hacer cualquier daño esta cosa? Siento que te estás burlando de mi, Carlos Lo siento, no era mi intención De hecho, de culpa el casco de este man Ahora soy uno de ellos Tengo una señal de Shrek, pero azul ¿Qué? Tengo una señalización de Shrek, pero azul ¿Cómo así? Ahí voy a ver a lo que llegué a la casa Yo creo que le hago 40 años en sangrado Perdón, de quemadura a estos menes Me acaba de dar una bolsa ¿Pero buena bolsa o mala bolsa? Estoy en mala Voy corriendo para allá Ah, se volvió el cariño en sangrado Se va a poner a aquí Hola, hola, Splak ¿Cómo estás? ¿Ladie está mi tumba? Creo Eh, ¿cuánto hierro necesitamos? Tengo 20 Tengo poquito Buena Carlos, ¿de qué trata el juego? Se cae en una cueva Y conseguir cosas para sobrevivir en la cueva ¿Qué pasa con ustedes? Matar jefes y cosas así Está chido ¿Por qué hablas como mexicano, Carlos? Perdón, es mi canción Los mexicanos hablan chido Hablan chido ¿No vas a decir eso mientras estés en esta casa? ¿En la mía? Sí Tengo 29 hierros Yo tengo 18 Igual no alcanzaría para hacerme una picota y mirar más rápido de hierro ¿Pero? Fakir, ahora Carlos, te venían siguiendo El pobre no duró nada Oye, ¿y si vamos a matar al jefe? ¿A qué jefe? Al 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 que no es el gusano gigante Yo creo que tenemos más probabilidad contra el gusano gigante, pero bueno Yo alrededor no creo que sea tan complicado Y tengo armas de arranco Y te puedo dar la La slingshot Ya, vamos a matarlo ¿Y esto? ¿Vemos algo ya? Mira el cobre Es mucho cobre Vamos Vamos ¿Por dónde? Ah, estáis haciendo caminante, se hace caminar al andar Eso mismo No es fácil Oye, ¿cómo eres tan rápido? No sé No sé ¿Qué tengo? Ah, ah, la comida Tepillo, cepillo, 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 cepillo Llegué antes, gané Pucha ¿Y esto? Ah, una mesa Ah, es una decoración Como que sabía Sabían que eran juntas Yuki Ah, y dejé el hierro Yo no me lo sé, y dejé el hierro ¿Tiene una pala? Sí Mira ¿Puedes sacar las cosas que están acá? Un cuadrado como lo que están al lado, pero Para poder poner la roca Para poder plantar las zanahorias Gracias Gracias, pecausa Gracias, pecausa No, sí, cierto No Calma, esto se puede arreglar Gracias Eso fue innecesariamente complicado Más o menos Ah, no me voy a las plantas por la puta madre Pero F ¿Te acuerdas cuando el Jorge se ponía agresivo cuando tocábamos las plantas? Sí, cuando solamente las tocábamos Oye, ¿y ese letrero? Es el letrero de Shrek, pero azul Oh Tenga razón, es un letrero de Shrek, azul Tengo bastante hambre Hay una serpiente en mi bota Oye, llena súper poco la ensalada de tulipanes Esas cosas para brillar y correr más rápido Pero llena súper poco Sí ¿Qué hace? ¿Cuántos tienen, vale? 8, 8, 16 A ver No, necesitamos Yeah Ya, ¿bien? Yes Pero ya ahí sale ese crafteo de hierro Bueno, voy a empezar a moverme hacia el jefe, ¿ya? Hacer un camino para... para que sí Pero primero hagámoslo las cuestiones de hierro Ya, bueno, me voy a devolver, pero... ¿ya? Puedo revivir un pluma de oro Están pidiendo oro ¿Tenemos oro? ¿Tenemos oro? Tenemos dos, nos alcanzamos un pico y un pico Me gusta Y la toma Gracias Yo todavía reenforzaba el otro Lo voy a dejar guardado S... ¿Qué carajo? Hola, vengo a tomar 10 más 1 Hola, P Hola, We Hola, Washo Deku Deku Deku, así se llama Deku Voy a dejar las armas ahí No sé que hay en este cofre, pero voy a dejar unas reyeles ahí Ah, dámelo Ah, bueno ¿Son dos nomás que tení? Sí, así no la... Tengo, pero un poquito No me juzgués, porfa Uy, pero ¿tení dos nomás? Jajaja ¿Cómo puedo reenforzarle la picota? Con uno de hierro Uno de hierro y un scrap ¿Puedo gastar uno de hierro? ¿Cómo? ¿Puedo gastar un hierro para eso? Ah, ya Tomaré eso como un sí Sí, 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 sí Porque mi mente guardea Es básicamente Te da como otra... La picota, sí La duración de otra picota Ya, ahora sí Un poco Ya, vamos ¿Tú lo agarraste? Sí, algo Vamos ¿Me ayudarías con una pregunta técnica? Bueno ¿No? ¿Tenís la poción que te hace inmune el daño de ácido? Por la cresta... No, está en la casa ¿Y por qué sigue avanzando conmigo entonces? Alguien dijo Carlos F Por la familia de mi maima Tengo depresión Y problemas de control de ira Y por la familia de mi tata Tengo alcoholismo Y hidradicción ¿A cuáles suben las skills? Eh... A la depresión Te va a salir menos plata Pero con alcoholismo Puedes manejar y tomar al mismo tiempo He escuchado que es muy divertido ¿Cómo no me han afunado? 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 Calmao ¿Por dónde estáis picando tú? Eh... ¿Estás haciendo por acá? De hecho, no nos pusimos de acuerdo a ese Peor tus minerales por el lado Sácalo, 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 s Ah, llegamos. Voy, voy, voy. ¿Tanto se demora? Yep. Yo sé que tenemos los pelos reforzados. Sí. Y aquí empezamos con el ácido. Estoy pescando en ácido. No. Tienes mi... Mi regadera con ácido. ¿Podís? ¿Sí? ¿Sí? Esto le da bien a las plantas. Oye, ¿podemos agarrar esa cofre que está allá? ¿O esta muralla es impenetrable? No, sí, sí. Bueno, está ahí. ¿Qué había? ¿Qué había? sirve hasta mira no lo usé acá sí porque no va a servir de nada el martillo sirve para romper un bloque de tres por tres con el pico pero con bloques de tres por tres son las rojas no es cierto por orden vamos la verdad aquí está el día te lo dije Te lo dijiste. Cuidado con esas mierdas. ¿Por qué vamos por acá si el camp está arriba? Talenta nueva en vitalidad. Me quitó 80 esa porquería. Oye, ¿de qué te ríes? ¿Me devolviste el martillo? No, toma. Me dieron otro. LOL. Ah, bueno. Esto se elimina. Pero ¿por qué te andas jugando el Elden Ring? Porque mañana sale el DLC. O creo que ahí salió, no sé. Pero... DLC del Elden Ring. Por eso te andas en cuanto. 18% de daño vele. No, no me deja. ¿Tenís comida? Eh, un poco. Dame un par. No. No, estuve libeleando. Tengo panes. Toma. Me sirve. Ya. Ya. Vámonos a arriba. ¿Qué tan arriba está esta cuestión? Ah, estamos cerquita. ¿Eh? Pero nos vamos a tardar porque esta cosa se demora tres días en picarse. ¡Niep! ¿Cuál picamos? ¿La de arriba o la del lado? De arriba. Lo veo, F, lo veo. Aquí buscan un jefe. Ya. Ah, estamos aquí mismo. Calmado, no le hagáis nada. De verdad vamos a necesitar la cuestión que nos hace inmune el daño de... Tiene penas, que asco. ¡Aaah! Hay factor up, corre. Vamos a necesitar la... Oye, me gusta que se hace mucho daño. ¿Sí? ¿Tú decís? No. No, no le haces nada de daño. Vamos. Bueno, ya. Oye. Oye. Pero déjame quedarme un rato, porque... No sé si te das cuenta, pero estos tipos están picando la... El lugar. Se nos puede ahorrar unos minutos, digo yo. Oye. 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 ¿Se ponían estos metros? No. Como que no. A ver, cuidado. No. Pobarde. ¿Recomendar el juego? Sí. Es muy lindo Me equivoqué No me pegué Mi mala puntería salva el día de nuevo Ya, ahora deberíamos estar libres, ¿no es cierto? Sí En teoría Ya Entonces, lo único que nos puede hacer daño de este tipo Cuando nos saquemos su cuestión Es el daño de ácido Ya Entonces, lo que podría hacer sería hacer No me deja acabar Tendrás que empezar en una parte, mira Tiene que estar aquí Tiene un límite A ver Esto es mejor todavía Nos dice exactamente el límite que tiene la arena No tengo ninguna picota yo Así que tendría que... Perdón, una pala Voy y vuelvo Trae la cuestión palácido Trae la cuestión ácido Tenemos dos de esas Pociones nomás Tendría que pescar Está bien, pues si duran cinco minutos Sí Supongo que sí ¿Vamos a estar más de cinco minutos matando a este mono? No No ¿Qué ha pasado? No, nada Puso una cuestión Una tonte de novedad Y me voy a demorar tres años sacarlo Con esto Con esto ¿Qué se le pegaba? Full hacha plus asada Un poco bueno Ya, yo también voy a necesitar un arma de rango Ya estamos listos para matar al boss ¿En serio? Sí Solamente necesitamos otra arma de rango Para mí Las pociones para... Esas pociones para no morir... Aceitado en ácido Y ya Comprendo Porque tengo otros dos pescados que me vuelven inmune al ácido Ya No, y con eso deberíamos tener diez minutos al calza de más Creo yo Voy a buscar más bebidas Creo yo Bueno ¿Qué es este pescado? No me acuerdo No me acuerdo Se fue Se fue El hacha viene O cualquier otra cosa que haya... 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 Tiene... ... daño en área Que... Va a matar a los muchos que invocan ¿Fue el hacha de hierro? Oh, fishing. Ya, ¿vienes en camino? Ah, ni siquiera te he ido para la casa todavía. No, perdón. Empecé a pescar y como que me entretuve. Ya, voy para allá a la casa. Voy corriendo, tengo el hambre. ¿Seguro que no quieres volver a la casa para guardar cualquier cosa que tenga en este inventario? Ya, pregunta, ¿qué es lo que llevo? Bueno. Bueno. Loco, el IEX acá dijo el hacha… yo también lo peleaba con full hacha más asada. Efe. Efe. ¿Qué hago mirando a estos dos? No sé. Iba a escribir una cosa, pero… Depre, pero me dio paja. Carlos, chupalo. Ya, pero… Qué lata. Efe. Ok. Esto es bueno. Creo que esto es mejor que la… que la que tenía yo antes. ¿Qué cosa de qué estáis hablando, maldito? Una de comida Filete de De costras verdes 22 22 de comida, más vida por segundo Inmune a ser ralentizado por slimes E inmune al daño ácido por 5 minutos, ambos Nice Ya con eso deberíamos estar bien Tráete dos de eso para cada uno y estamos listos O sea, no de eso necesariamente Sino que dos comidas que te hagan inmune al ácido por 5 minutos Estamos listos Y recuerda por favor Traer algo para que yo haga daño en el rango También A ver qué puedo llevar ¿Cualquier cuestión? ¿Un arco? ¿Alguna cuestión? Tengo las slingshots que me diste delante Y también tengo el bastón ese que tira slimes Que creo que tú también tienes Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí Tienes todos los bastones Creo que es el mejor Creo que es el mejor Que cualquier cosa que esté en la casa Ya eso y traigo una mesa De esas que preparáis Cocidas con scraps Ok Y con eso estaríamos listos Tengo un inventario lleno de basura Carlos, Carlos, estaríamos listos Carlos, Carlos Estaríamos listos Estaríamos listos Estaríamos listos Estamos listos Pero olvide cómo se creaba Porque yo no la creí Madera, supongo Y se creó Si hay que trabajar en una basura O sea, me encanta mi trabajo Pero Lantas de emprano De una basofia Piensa en el dinero El dinero, el dinero Si no, si pienso en el dinero Pienso en el dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Si piensas en el dinero, Carlos No te preocupes Por eso lo hago Muy bien Ya, tengo la comida Tengo armas Cuerpo a distancia Y cuerpo, cuerpo Igual tengo por si acaso ¿Sabes qué? Voy a hacerle caso a Lix Y voy a hacerme un hacha ¿Adem Lix? No tenemos Aim Lix No tenemos hacha O sea Yo tengo un hacha Un anvil de hierro Uy, ya sé cómo lo voy a hacer No, la cagué Sí, la cagué Ahí, no, ahí está bien Ya está va a ser nuestra táctica No, no No Me voy a morir Bueno, ya no tenemos Mucho hierro en la casa Pero tenemos un Un anvil de hierro ahora Recuerda traer las cosas de scraps Sí, la tengo aquí Ya, las cosas de scraps Ya, scraps La cosita para ser inmune al ácido Y eso, creo Nada más Okidoki Con eso deberíamos estar listos Yo debería empezar a pegarle Mientras No, porque no tengo inmunidad al ácido No, lo olvida No lo hagas Eh Déjame crear una Pala Para mí Pala para mí No tenemos Tint Ah Sí, voy a llegar al punto En que tengo más cafeína en sangre Que sangre en sangre Está bien, guachito Yo me pasa lo mismo Pero con la Coca-Cola 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 ¿Quieres retomar la serie de YouTube? No, estamos jugando por los memes ¿Por qué sí? Hay una serie de YouTube No importa Y empezamos a jugar este juego Y dejamos botado Increíble Me parece excelente ¿Cómo estás jugando? Está hermoso Y con F Sí, estamos jugando este linda juego ¿Por qué tu poni se mueve así cuando hablas? Como que rebota ¿Qué tiene? Es un programa Es que había una ¿Cómo se llama? Una alternativa al programa que usaba yo Ese que Cuando uno habla Se mueve Y la griega Eso rebote Y es como ¡Oh, qué bonito! Pero Carlos Eso es muy sexualizado Pero si le rebota el pelo ¿Cómo va a ser sexualizado? No me rebota el pelo No me rebota el pelo Carlos solamente Por favor El gorro igual Deja de antojar Deja de antojar ¿Qué falta de respeto? Cada vez que habla el poni de Carlos dos en tones Sí Ya, pero Ya ¿Viste? ¿Viste que no soy el único? El gorro tiene caspa Eso fue totalmente innecesario Sí, eso fue innecesario Carlos, tú tenés caspa A mí como que me dejó de salir esa cuestión Cuando tenía como 18 años ¿Sabes qué? A mí también me dejó de salir Era por cochino Era por cochino Por cochino Era por cochino No, pero que igual Antes Me acuerdo que en el colegio También usaban champú anti caspa Y salía igual Sí Era totalmente innecesario Porque en verdad Yo creo que era por tema de sudor Oye, por si no es así Bien Hormonales Y cosas Por el estilo Oh, estás aquí mismo Sí, espera Un segundo Salieron enemigos Ah, ya Carne Ya, quiero que ¿Cuál es la estrategia del día de hoy? Hola Ya Tírate Ven para acá Eh Pregunta Podemos hacerlo un poco más grande Porque va a tirar Proyectiles A cada rato Y eso no nos hace daño Ah, la verdad Los proyectiles Sí deberían hacer daño Tienes toda la puta razón Ya No Ya no tomo tanto tiempo ¿Por qué sacarlo de acá Del piso Toma menos tiempo que No sé Que aquí de la pared Con picotas Con herramientas mejores Tienes Son milk No sé, aquí debería estar listo, ¿cierto? Así debería estar Mira, ahora va a estar pegado Nacido No importa No No Ya, tírame la comida Espera un poquito Eh Ahí está la mesa Ya, hay que Intentar no acercarse mucho a la mesa Sí, y ahí Aquí hay otra Por si acaso Esta es la que no te devuelve Esta es la que Debería usar al final Porque no te devuelve inmune A la lenteización De slimes Ya, ok Toma, aquí tiene uno De escudo O armadura Aquí tiene uno De versedad de movimiento Y aquí uno Para brillar Por si acaso Por si acaso Yo nomás digo Este jefe Tengo malo Recuerdo este jefe La verdad Ya 3-2-1 Vamos Vamos De todas formas Puede estar limpiando No vuelve invulnerable Mira que son estúpidos Oye Oye Pero intenta esquivarlos Me ha molestado el ruido ¿Qué hace? Luego igual es peorío Para ganar nivel No alcanzo 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 Mateo al jefe. Perdón, es que... Quita de vida. Oh, perdón. What? Ah, lo tiro muy rápido. Podríamos hacerlo fuera de su campo de división, cosa que no nos ataque con las cuestiones y tirarlo... Cuestioncitas. Cositas. Cositas. De hecho... Eh... ¡Noooo! Te mató. No, por accidente rompí tu tumba y están las cosas ahí, botás. Upsi. Uy, no hubo. No me importa, creo que las cosas no desaparecen. Esperemos que no. No. Creo que es más rápido así. Así como... Eh... Sí, en el cargado. Creo que el cargado agrega daño en área. No sé si el... Cuanto el TXF sirva. No lo creo. Me muere un poco nervioso tener tantas larvas alrededor. No. Ah, fuck. Perdón. Si se le pega... ¿Qué cosa? La caía. Bueno, el amorito no. No... No sabía que estaba acá tan cerca. ¿cuántas días le queda? un poco como un cuarto oh, terminamos, combate y arranca oh, no, no, Carlos te doy disculpa ¿cómo los espantan ahí? me da miedo, hay que saber que las cosas también tienen cosas muy importantes no, creo que no loco, si estas cosas pueden saltar de bloques de esto uno, se dan miedo sería mucho miedo eso sí es verdad me encantaría ver la vida del jefe en este momento no, le queda mucha solo te puedo decir acá murió ¿mulió? bueno déjame iniciar a los bichos que están acá y antes de que vengas porque hay muchos, de verdad no te aconsejo que te acerques ahora le falta matar a un gusano un gusano recuerdo que era relativamente fácil en verdad comparado a esta cosa, sí oye, te dije que eres pero te acercaste al otro más encima bueno se volvieron ya ¡Buena, po! ¿Y aquí está tu otra tumba? ¿Estás lleno? Sí, sí lo estoy. Bueno, eso fue relativamente fácil, más que nada porque lo chisteamos. Este equipo no estaba muy bien hecho. No, aparte, encuentro que es demasiado difícil para el nivel. Este es el segundo jefe, el encuentro es muy complicado también. ¿Qué encontraste? ¿Por qué dijiste? ¡Nada! Tiene una corona de... ¡Tiene dos coronas! ¿Y el anillo te lo llevas? Sí, no tengo espacio. Eso es lo bueno, ya. Yo tengo espacio. Dame algo. No, lo eliminé sin querer. ¿El cofre? Sí. ¿Por qué? Porque yo no sé, lo después sin querer acabo de decir. Bueno, ya. ¡Ah! ¡Toma, tengo papas! ¡Dale, cométela! La falta matar al gusanito y estamos. Podemos explorar para lezcarle, ni todas esas cuestiones que no se quiere. Llegao Ya eso fue Un dolor de pelotas Bueno básicamente porque la cagué Sinceramente En fin ¿Aló? Ah ok Buena Buena, ¿todo bien? Si, entró mi madre a la pieza Entró una madre Entró mi madre No, si se Estoy apoyando Cierto La cosa Tengo 1200 puntos con mi cuenta ¿Cómo se llama? Espera, ¿cómo se pone esto? Ahí está Sigo insistiendo que tu poni rebota de manera muy sospechosa ¿Por qué? ¿Por qué sospechosa? Sospechosa Dije, sospechosa Es todo porque tú veías a VTuber Y rebotaban todas las tetas cuando hablaban, ¿cierto? ¿Y te recuerda eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé No sé Quizás lo inventé Mi punto se mantiene Mi argumento aún no está Se mantiene Tiene razón Tiene razón Voy a reparar esta cosa Ocho scraps Wow Y lo puedo reforzar con madera nomás Me gusta Espero no tenga una trampa Oye, pero esto es ridículo Puedo Puedo pegarle Esta cosa O sea Reenforzarla con madera Y me ahorro Arreglarla con Ocho scraps Ah, una ecuestra de Gears No, por favor Una ecuestra de Gears Tengo una parada Oye, qué rico Ya, ¿sigamos? Ah Ah, ya está El fin La feñe La cordón ¿Cómo me la cordón? ¿Qué es esto? Nunca escuchaba la canción De la feria de Sevillín Aquí está tu martillo Lo voy a dejar aquí En el cofre grande Yo no he escuchado eso Una canción infantil Es que a mí me cantaba Las canciones quickas De infantiles Es que tú eras Tú eras un niño De Discovery Kid Sí Tú eras un niño De Discovery Kid Te cantabas Las canciones De Discovery Kid ¿Cómo se llama? El canal Que después se transformó en Jetix Que después se transformó en Disney XD Que después se transformó en no sé qué Fox Kids Fox Kids Donde era en Shaman King ¿No es cierto? Sí Nunca lo vi Es que Espera, era Creo que era Fox Fox Kids primero Creo que ese fue La primera El primer nombre del canal Después se transformó en Jetix Y después se transformó en Disney XD Creo que sí Y después Murió Murió Es que ese es fantástico Tengo el genio infantil Es que no sé Estoy glaciado Opa, jardinería Todavía no me dan Una semilla Por cada vez Que cosecho una planta ¿Cuánto de jardinería Tienes que tener O tienes que tener Una herramienta especial Para eso? No ¿Era solamente Con el nivel de jardinería? ¿No? 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 Sí Pero hay Equipos que Buena Buena Cocos Dos Por el primer Muchas gracias Hay equipo Que Que te da Que te da Estadísticas De jardinería Pero creo Lo único que he visto Ha sido Que Te da Como Tanto porcentaje De chance Que te salga Una fruta dorada Cosas así Oye, igual Pío la eso Voy a dejar la comida Acá en el cofre De la esquina Voy al Al hierro Espera ¿Por qué los boletos De la Twitch Conectan con Color arcoiris? Eh, porque es junio No tengo idea Espera un poquito Buena Ñokis Gamer Por el Prime O sea Perdón Perdón Por la sub Muchas gracias No puedo Estudar estas cosas De dos Picutazos Roca F Tan solo Dos Picutazos F F F F F F Pero me hagan los vengos al tiro, bueno, hierro, 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 no, pesca, va. No tiene sentido, pero siento que este juego se vería muy beneficiado de cambiar la cámara tipo Don't Starve, lo malo es que el Don't Starve es un juego que no, y este no. ¿Aprovechaste el bug de la misión de Warframe? No. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, eh, no, no lo formé, o sea, aún no formé a Hades, de hecho. Jade. Ah, y no, no aproveché nada, de hecho he jugado muy poco Warframe, por alguna razón cada run que terminabas te soltaba como 4k adentro, ah, no, eso sí, eso sí como 6 o 7 runs, nomás. Pero sospechaba que ese era un bug que daba demasiada por 5 minutos de partida. Quizá esa sí la aproveché un poquito. ¡Opa! Esto lo puedo abrir aquí mismo. ¿Qué? Bueno, se guarda. ¿Veas a crear una compañía? Nueve. El damage. El a poco mejor. Cierro. Tengo que jugarme a Warframe. Tengo que hacer un video del... De hecho, debería hacerle un video a los nuevos tipos de daño que agregaron. O sea, que... ...reworkgearon. Pero como que estoy tan perdido en el Warframe, estaba más jugando Helldiver y... Más que nada, más que nada Helldiver. Me acuerdo que también quería jugar Dispro Galactic y hacerle video al Dispro Galactic para poder... What? No! Oh, menos malo. Quiero hacerle un video a la parte del Dispro Galactic y aún puedo, pero no se me ocurre cómo. ¿Cómo? He estado pensando en cómo hacerle un video... Pero... No sé si... No sé en qué forma hacerlo. Eso. Un pan. Me gusta el martillo. Se demora más que simplemente yo estar acá picándolo Espera, tengo el... Tengo el set, opa Anillo de roca y anillo de piedra, roca y stone Esta que es un logro Rock and stone El icono de Steam es literalmente roca y piedra y sale un enano levantando la picota Oh, que bonito We're rich, we're rich indeed We're rich indeed Oh, que bonito Cuando pueda encontrar una... Mining damage No hay nada que tenga que... No, no hay nada que tenga que de... Mining damage Para hacerme un... Un lodo... Solamente para picar Oh... A lo terraria Jejeje Jejejeje Jejejeje No hay nada que tenga que agarre... No hay nada que tenga que agarre... No hay nada que tenga que agarre... Vitalidad... Oh... Irving pants... Mining damage... A... Se va bien... El esperado no se abandonó otra vez, creo que sí. Dijo el calmao. Dijo calmao y se fue. Espera guacho, espérate. Qué lindo como los enemigos pican. Los calzones del enemigo dan poder de pico. Tiene razón, pero no lo digas así. Oh, me vi otro. No. Ya volví. Oh, sí. Oh, espera. En el logro. En el logro, ¿qué ganaste? Una referencia al Deep Rock Galactic. Grité. ¿En serie? Sí. Fantástico. Pero no te olvido de la aventura. ¿Qué aventura? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es la aventura? ¿Esa es la aventura de Warframe? ¿De la Warframe abrazada? Que... que me escené. Verdad que está eso. Verdad es. Se quedó con el sueño. ¿Ah? Que a la tarde... Y aún así tengo sueño. Cuelleta. Oye, ya va a salir la versión... De hecho, ni siquiera sale la versión 1.0 todavía de este juego. ¿Alguien le juega el micrófono? Te escucho raro. Sí. Ahora sí. Hola. Ahí seguimos. Hola. Decía que todavía ni siquiera sale la versión 1.0 de este juego. Y ese siente masivo. ¿Cómo? Y ya se siente masivo. Yes. Tres de vida a un Meleget. Un Meleget. Dios santo. Un Meleget. Un Meleget. Un Meleget. Un Meleget. Un Meleget. ¿Se podrá salir al exterior en este juego? No creo. No. No, no se puede. Ah, o sea, ahora no, pero... O sea, ahora no, pero... En el futuro tampoco diré que creo que... Es algo que le interese. No, tampoco. Imposible. Imposible. Ahora tengo el micrófono pegado a la boca. Pero pegado. Me di cuenta. Te diste cuenta? Se escucha muy fuerte. Disculpa. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Te dieron un reloj? No. Encontré un cofre de hierro. Y tengo una llave. Opa. ¿Qué anillo te dieron? Eh... Daño de rango. ¿Cuánto porcentaje? 17%. Opa. Opa. Oye, se podría decir que me viene como anillo al dedo. No. ¡Oh! 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 Dale nomás. La primera vez que uno... ¿Qué dijiste? No, nada. Te dije, dale nomás. Dale nomás. Eh... Tengo 37 de hierro. He encontrado poco para estar... Haber estado acá tanto rato. ¡Di! Mi mamá está gritando sin pucha de fondo. No. ¿No? ¿En serio? No. Un micrófono bueno. Bueno. Patea al gigantón. Al increíble gigantón. De tres disparos con el lanzallamas. ¿Qué es el lanzallamas? ¿Qué es el lanzallamas? Eh... ¡Lanzallamas! Es literalmente... ¡Es un bastón que lanza llamas! Sí, 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 sí. Oye, ¿cuál es el Aska? A ver, más información. ¿Y las Tasteneca? No, 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 no. ¿Cómo que no? Hay una cuestión que se llama Aska. Que es un juego. Ah, no sé. Y se llama tierras vírgenes y sienta las bases de una tribu vikinga feroz. Recoge recursos y crea una aldea definitiva. En solitaria o hasta tres amigos. Confía... Tres amigos. ¿Por qué tiene que ser impar? ¿Por qué tiene que ser impar? Buena pregunta. Ah, no. ¿Hasta tres amigos se refiere que se puede jugar de cuatro? Ah... Ya, entonces sí impar. A ver, voy a ver. Voy a ver qué tal es el juego. El 720. Encontré otro anillo de piedra. Me carga cuando la gente que está haciendo streams de juegos no habla. Oye. No habla nada. Yo mismo. ¿Qué? Yo mismo. Oye, hay 6208 personas viendo. Sabéis que yo creo que igual sería bueno hacer streams en Steam. De hecho, deberíamos estar streameando en Steam ahora el jueguito este. ¿El jueguito? El jueguito este, sí. Mira, ¿dónde está ahí? ¿A dónde andá ahí? Muy lejos. De... De... Define lejos. Si estás bien lejos. Ya voy. ¡Taco! ¿La vienes? Bueno, sí. Sí, bueno, sí. Sí. Sí, bueno. Hay que ladronear. Si todos ladronean en este país, ¿por qué nosotros no podemos? Es cierto. El men que te incita a hacer un robo hormiga. ¿Alguna vez hay robado hormigamente en un supermercado? No. ¿Nunca en la vida? No. ¿Jamás? ¿Ni siquiera le he pegado un mordisco a un pan y lo he dejado ahí? No. ¿Te he hecho eso? Sí. No. No soy tan degenerado. Ah, ya, muy bien. Deberíamos hacerlo algún día. ¿Pegar un mordisco a un pan? Y dejarlo ahí. A lo que vengáis para acá, para donde vivo yo. Y vayamos al supermercado. Vamos en auto, le pegamos un mordisco a un pan. Y lo dejamos ahí. Uf, ¿me vas a llevar en auto? Supo si ahora yo manejo, soy un adulto responsable. Soy un adulto irresponsable. Bueno, deberías tomar y manejar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a llegar al mar del mundo. Strolli-poly-plate. Hay que matar al gusano. ¿Y cómo se mata al gusano? Uuuu, uuuu, uuuu. Estaba pensando lo mío. Uuuu. 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 Bueno, no hay mucho más que tenga que hacer acá. O sea, buscar un hierro. Hay que buscar un hierro. Hay que pillar harto. Uno, dos, tres, tres. Tres nomás, no fue tanto. ¿Tengo 43 conmigo? Yo tengo cuatro. Y acabo de pillar un poco más, así que voy a la casa y lo dejo allá porque estoy lleno. Tengo seis. ¿Cómo que hay más? Tres, tres. Ocho. Ocho. Ocho, cuatro. 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 Son seis. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. ¡Oh, sal que explotan! Son tan amigos que comparten las mismas neuronas Me encanta que haya sido la misma neurona Oh no, poder en mining Oh my god Si es que no pillo hierro Necesitamos tonalización para poder sacar hierro de las venas De hierro, venas, metas, vetas, vetas Alfa Sigma Cuarta Sigma Cuarta Sigma Hay que agarrar bichos para ir a los roly poli oly No había una serie que se llamaba así Y en el planeta circular me fascina estar Hola, hola, hurra, hurra Y en el planeta circular me fascina estar Tiene un amigo de un cuadrado Roly poli oly No, pero legítimamente se llaman así los monos O sea, se llaman Se llaman Se llaman Stroly poli Stroly poli No sé, no me acuerdo cómo me acordaba de esa cuestión Nunca la había, en verdad Yo tampoco Nunca vi roly poli oly Yo tampoco Yo tampoco No, yo tampoco Me estoy muriendo Creo que es hora de devolverme a la base Yo pensé que yo te había venido de vuelta Estaba en ello, pero Me vine por un camino nuevo Que estaba haciendo Cuando me llevo al caminante al andar A ver, perfecto A ver, se encontraba más cosas Oh, ¿un comerciante? Había tal goblien ¿Qué te vendes algo bueno? Espera, estoy En una especijada Van, vente van Oh, hay mosquete Pero ya no Facturino No, no es más bueno No, no es más bueno No, no es más bueno ¿Es mejor el bastón de fuego? Sí, al menos cuando lo mejoras, sí ¿Cómo es eso cuando lo mejoras? Cuando lo refuerjas Cuando lo refuerzas Ya Lo puedes refuerzar con un poco de madera Y... Seguro esto de nivel 8 Oh, data, encontré otro Ah, no Sí, mejorar también Es nivel 8 Creo que es mejor porque Este tiene un cargado Y a lo mejor Por eso Por eso el juego lo considera mejor Porque efectivamente El mosquete hace más daño ¿Cuánto cuesta? 3.40, no me alcanza A menos de que le de todo mi hierro Hola, buenas carlos Hola, Lorien Hay que hacerle una casa al... Al minero No me escuché comer Eh... Sí, pero... De vuelo Está alejito con café Está rico Está rico Ya, a ver si me estoy devolviendo la casa Oye, bastante, más de martillo Oye, me apareció un anuncio de Disney Plus En el stream ¿De qué? Por Disney Plus Ah... El Lorien dijo ¿Qué pasó con el VTuber? Nada Simplemente dejé de usarlo ¿Ahora eres pene de VTuber? Sí, pene Reducto Llegado Que regrese la Wi-Fi Pero técnicamente también es una Wi-Fi Pero en modo Pony Todavía se puede maturbar con ella Sí, se puede ¿Qué? No No Oye La mea bola. We're rich! La mea bola. Oye, dejate cocinando hierro. Sí. Estoy cocinando. Yesy. What did you cook? Yesy. Yesy, I lost the baby. No! 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 Yo, Mr. White! Go find him! Go find him! No! 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 I lost the baby! Yesy! 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 Me metí un anillo ahí, te lo dejo, por si acaso. Y bueno, gracias. Oiga, ¿qué significa puré con merquén? Puré es puré. Puré de papa. Y merquén es un aderezo. No mentira, es un... Es un condimento. Es un condimento. Es un tipo de... de ají en polvo? Sí. ¿En polvo? Ya, pero... Ya, perdón. Ya terminé. Ají ahumado, gracias. Chile ahumado. Siempre olvido... Sí. La verdad es que en otras partes es chile. Perdón, no hablo chileno. Está bien. Acá en Chile, aparte de que hablamos rápido, tenemos un montón de modismo para un chileón de cosas. Lo más probable es que muchas palabras que la gente diga un país en toda Latinoamérica, acá en Chile se le diga de otra forma. Como guagua. Oh, guagua. Guagua es un bebé. Es un bebé. La guagua. Sí, perdón a guagua. Yes, sir. Yes, sir. Yes, wake up, yes, sir. I lost baby, yes, sir. ¿Cómo que de repente se reformó en Batman? Yes, sir. Soy Batman, yes, sir. Me gusta ese video donde dice... Soy Jesse Joy. ¡Soy Jesse Joy! ¡Soy Jesse Joy! ¡Soy Socorro! Es químicamente imposible. ¡Oh, qué bonito! Y tú, Hugo. Dame un nombre venezolano. Dímelo, rápido. No se puede llamar Bobby Marlinson. Así me llamo yo. Nombres venezolanos. Yajaira, Morella, Zulay, Xiomara, Iraida. Iraida me gusta. Y... Iraida, Belkis, Tibisay... Isabelia. Ya espera, hay un gusano acá llamado Iraida. Ah, no, es Isbelia. Perdón. Ya. ¿Para cómo lo podré llevar a la casa? Isabelia. Nombre venezolano. Es con un bichito. Ay, ay, ay. El Jorge estaría orgulloso. Mira, aquí no quiero sonar pesado. Sin contar que... Últimamente he estado en Twitter y hay un montón de... Me salen voz de odio de chilenos contra venezolanos. Y como... Y Belice, Felicia, Magali, Heide... Guisela. Eloína, Yasmín. Yasmín es nombre venezolano. Alecia. Y el abundante Coromoto. ¿Coromoto? Es que sí. Es que... No quiero ofender a ningún venezolano, pero o sea, esto es un nombre tan... ...creativo. No era Jamaica, creo que lo recuerdo de B-Movie. O sea, ¿no recuerdan qué parte de Latam Wawa significa autobús? Ay, no sé, pero me di mucha risa. Ya sé. Sí. Hace rato no me reía tanto. Igual que Isabelia. No sé por qué. Isabelia, nombre venezolano raro. Como Isabelia, pero ha escrito mal. Sí, Isabelia. Sí. Iba a seguir guayando con el Jessy, pero ya no. ¡No! ¡No! ¡Le pegué! ¡No! ¡No! ¡Qué idiaca! ¡No! ¡Perdón, Iravia! ¡Efe se está quemando! Ahí está. ¿La mataste? No, no la maté. ¿Y cómo la vamos a llevar para casa? No lo sé. Vamos a llevar unas papas, Iraida. Hay que ir a... Hay que ir a... Gracias. Hay que ir a buscar una... ¿Cómo se llama esto? ¿Una red? ¿A rapar a un bichito? Tengo una. Y acabo de tapar a un bichito. Pero... Eso es para poder darle nombre. Creo. No, póntelo en la mano. Si ahí te están siguiendo, listo. No. Oye, ¿quieres uno? ¿Quieres uno? No. Llévatelos a toda la casa. Has dado de comer al ganado. ¡No! Le diste de comer al ganado. Ahora, ¿tenéis más bichos o no? ¿Aló? Sí, ¿por qué? No, no tengo más. No, no tengo más bichos, perdón. Pero llamé Isabella. Esa. Tengo una red conmigo. ¿Isabella? Ahí tengo una. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Oye, no, te lo comieron. ¿No? ¿No? Casi te lo comen. Tienes que tener cuidado. ¿Me pueden quitar toda la mano? No, no. ¡Sí me pueden quitar toda la mano! Wow. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Esa es beila. Ya, bro. Ya que tengo cuatro bichitos conmigo. ¿Se encuentran en todas partes los bichos? Otra bicheta. Bicheta. Venga pa' acá. Voy a seguir intentando buscar el hierro. Venga pa' acá, reinas. Oye, ¿y la vaca? ¿Estaba ahí arriba? ¿Cómo...? Con fruta. Ah, fruta. Fruta, fruta, fruta. ¿La zanahoria de acá, de este bioma, se considera fruta? Sí, pero también puede ser con las vallas corazón y esas cosas. Parece un poroto amarillo. Oh, verdad, las vallas. ¿Queremos pimiento? ¿También? ¿También? Comen. Está pa' acá, chiquilla. Por favor, no lo vuelvas a decir así. A esta hora, comenzamos a la hora de siempre, pero llevamos un rato streamendo. ¿Casi tres horas? Sí, llevamos dos horas con 43. Ah, piola. Sí. Después su cangrejo juego. Ahora, primero pasemos al corekeeper. Igual avanzamos harto hoy día. Sí. Listo, salió fuerte el juego y avanzar ultra rápido. Y avanzar ultra rápido. Verdad que habían agregado una cosa de go-kart al juego y como que lo vimos una vez y ya no jugamos más. Sí. Es verdad. Ya quedan como hora y media más de lo que el Carlos acostumbra. Ya, yo estoy me adora usualmente. Mira como te pelan, güerdad. Como me están pelando y en mi cara encima. Pero, ¿dónde vamos a guardar a las chiquillas? Hay que hacerle una... ¿Cómo se llama? Un establo. Un establo, esa cuestión. En el... En la mesa de crafteo de madera, si no me equivoco, podéis... Podéis craftear el... Una rejita y una puertita de establo. Aquí. Entonces vamos a dejar a las chiquillas. Las chiquillas. Opa, aparte de mecánicas. A ver, ¿qué puedo botar a la basura de aquí? Nada. Todo importante. Ponla. Ponla. Ponla carne. Y... Vamos a ir a la casa a guardar cosas. Vamos. Bueno. Debería comer algo. Ya, le echamos al gusano. Opa, me dieron otro punto en correr. Vengan para acá, reinas. Ahora volváis a decir así, por favor. Jajaja. Venga, para acá, culonas. Detente. Jajajaja. Probaste el martillo de Tino, ¿no? A ti no me gustó, pero... Lo probé ya en la bioma de hierro. Ay... No, 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 no. No, po, oye, no. No soy desubicado. Bueno, perdón. Mua. Ah, estoy cerquita de la casa. Ah, Mish. Ah, Mish. Mira qué bonitas. Con esto, con el martillo de Tino, podemos expandir la cosa. ¿La cosa? La cosa. Mira. Carlos, ¿qué haces para vivir? Lamentablemente, nada. Vivo de YouTube y de Twitch. Nada. Lo bueno es que me da para vivir. Eso es lo importante. Vivir contento, po. Vivir contento, que es lo importante. Vivir contento. No, pero ustedes, perdedores, que tienen que trabajar en un trabajo normal. Contento, señor. Contento. Perdedores. Ya, pero... Es que te están insultando, Carlos. No puedo dejarlo pasar. Eh, tiene una duda. Oye, pero... Oye, ¿pero robaste un pollo en Deathriff? Ya, pero... O sea, ¿comes bien, vives cómodo? Sí. Pero eso sí, vivo con mis padres. Como un inquilino, básicamente, porque pago hartas cosas de la casa. Pero... Como debería. Pero... Porque pagar... Irme a vivir solo... A un lugar, es como muy... ¿Puedo decirlo? No, cortea. Todos los arriendos están caros. No, no cortea. Por último, si tuviese una pareja y los dos trabajáramos en algo, sería mucho más... Mucho más asequible, pero... Solo es como... ¿Viene el arco de pareja de Winter Carlos? No, no quiero. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? No, qué pasa. Óigame, no. No puedo creer que Winter Carlos aborrezca el hecho de... Ándate la chucha. No sé qué, pues estoy hablando. Winter Carlos, ¿Odia a las mujeres? Te falté decir. Algo sin nada que ver. No, no tengo energía ni cabeza. Winter Carlos, ¿Aborreza a las mujeres? ¿Al sexo femenino? Aún con lo de parejas, con un sueldo mínimo por ambas partes, también está feo. Sí. Pero simplemente no hagan el mínimo. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Por qué nadie me dijo que debías parecer una idiota? Jajaja. 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 Pero si no quieren ganar el mínimo, solamente no ganan el mínimo. Y ya. Oye, es muy cierto. Este es misógeno al habla. Loco choro. Básicamente, arrienda del patio a tus papás. Sí, básicamente. Dejen ser pobres. Y esa plata que me sobra de cada mes, básicamente la guardo. Mis gastos son bien pocos. Son bien pocos. Sí, Carlos. No gastan minucia y estupideces como nosotros los mortales. Desde que me... ¿Cómo que gastan minucia y qué? ¿Qué? Ya, no importa. Fue el chiste desde que me armé el PC y lo terminé. Básicamente como que no se me ocurrió qué comprar y como que mi... Mis gastos de... De ahorro son básicamente para ahorrar. Ahorrar por el bien de ahorrar. Está bien, pues así tiene que ser. ¿Sí? Mira, viste que para esto sirve el martillo. Un instrumento completo cada mes. Eso vamos. Ah, sí, igual gasto en comida. Igual... Es tentador pedirse un tocomple... O un... O un papayón... Casi hace tiempo. Papayón. Papayón. Papayón es lo mejor. Por ejemplo, hoy día... Ayer estaba solo y me pedí una pizza mediana. Y vi la cuestión masquerosa que... O sea, la cuestión que se me daba masquerosa y me la pedí. Porque tenía hambre y fue como... Oh, una pizza con salsa de queso. Con queso. Con otro tipo de queso. Y era como... Suena horrible pedir. Jajaja. No era mala. Por chiste. No era mala. No se escucha mala. Se escucha bien. Sí. Está buena. No olvides la orilla de queso. Ya mira. Eh... Esta... Las chigillas... Acá. Están dejando caer un material. No tengo idea. ¿Qué hace? Eh... Sirve para después crear armadura. Si no me equivoco, qué cuestiones. Carlos, están haciendo caca Caca No, 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 no es caca Es una cuestión, están pelechando Sí, sí, es verdad No sé, es como una parte de su pelaje Sí, sí, sí lo sé Y aquí vamos a hacer otra de las mismas Y vamos a ir a la vaca A la vaca La ingeniosa combinación de los nombres de Cordero y vaca Cabra No, era de una cabra y una vaca Y yo, qué botón Buenas botón, a ver cómo estás Buenas pozorritas locas Carlos, tiene a fuego en aso Tiene a fuego en asal ¿Verdad que tengo esas fotos tuyas todavía? Todavía tiene esa hueá Sí, se me ha olvidado ¿Qué te pasa? ¿Qué? Loco, ahí estaba buscando mi foto En el De mi teléfono Para ver si borraba algunas Cuántas Y encontrarle la foto De tu mousepad Ah, qué buena foto Dejé guardar por ahí Es que es muy buena Oye, 97 de Iron Sí, agarramos caleta ¿Sabes qué caleta en ese viaje? Me pego una que llama Necesitamos la de Scarlet Para la de Scarlet Necesitamos Scarlet Para la redundancia Ah, las barras de Scarlet Ya Ahora estamos bloqueados Hasta matar al siguiente jefe Entonces Y es Básicamente Necesitamos barras de oro Pero ¿Dónde crees que encontramos oro, Carlos? ¿Dónde encontramos oro? ¿Va a matar al gusano? Acá, pues mira Espera Duxito, ¿Dónde se te invita? Hola Claro, ya sé que hasta la embarazada Paren de llevarla así Pero no, aún no Es que no Apenas he jugado a Warframe Yo no son Mera excusa Aunque probé a Ember Y a Lavos Te los cambio Y están Me gustan más que antes Me gustan Me gustan Me agradan Ya, a ver Cuando Tomica se reagir Te dice algo obvio ¿Ya ves? Vamos Planta Ah, bueno Yo era hacer comida Comía, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero La Warframe en cinta En cinta ¿Qué significa? Significa embarazada También De alguna manera De decirlo Sí Primera vez que lo escuches Aquí, adelante La hija, breñada ¿Qué? 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 Debíamos matar el gusano En la cresta Apaño Ya, calmado Déjame cocinar comida Dale ¿Tenemos ese material ¿Tenemos ese material? ¿La Ancien Hempstone Para ver dónde está el gusano? ¿O simplemente lo esperamos? Hacemos catorce ¿Hacemos el invocador para...? Sí, pero necesitamos las tuercas También ¿Tengo artes tuercas? A ver Tengo doce ¿Cuántas necesitas? Cinco Tengo diez Mentir No tengo dos Aquí está el resto Ahí Entonces sí ¿Cuál de los dos era? Heys Mother, ¿cierto? No, 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 no Gorm de Devour El Heys Mother Ya lo matamos Ahí 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 está Corre, corre, corre Que lo alcanzamos ¿O no? No lo alcanzamos Pero sabemos que va a estar allá en breve Así que preparamos las cosas Ahí la matamos ¿Alguna trampa? ¿Que queramos usar? ¿Ninguna? No No vamos a matar la lucha No Tiremos ¿Tiene uno algo de la armadura de hierro de preferencia? ¿O tírate tú la armadura? No, en verdad no Eh, no Tengo la armadura Tengo una cosa que me da resistencia al daño contra jefes Veinticuatro Serían doce, doce, veinticuatro, treinta y cuatro Treinta y cuatro Son seis Son veinte Son cuarenta, sesenta, sesenta, veinticuatro Vale la pena Esto me da Doce Treinta Cuarenta y cuatro Yo creo que igual puede valer la pena Pero Jefe, ahí está la sensación Opa Oson veintinueve Nice Ahí está Ahí está Se me había olvidado hacer esa cosa para hacer el oro Saludito Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Oye, pero ¿Qué pasó? ¿No quieres que pesque para intentar sacar los pescados que nos vuelven inmunes a la slime? No, no es necesario Bueno, lo que tú digas Con esta mona no Es que Carlos, yo espero Es que Carlos, la Jale tiene una falda Prime Que cuando la abre Se ve la mansa guata Pero Está bien, sí, está bien Bien en camino ¿Voy a disparar para allá entonces? Sí Eso, limpia Estoy empezando a sospechar que la Hive Mother viene después de este jefe Sí, de hecho sí Se quema Cualquier hierro, qué buena Hoy día dos mochilas, qué rico Me interesa el hierro Mochila Eso es para el, para el, ¿cómo se llama? El lugar handy Ah, un el PC cierto Sí, sí, sí Yo le quería poner la animación de Jade a Yaredi Pero luego vi cómo se toca la guata y no quise dejar la preñada también Lo que estoy jugando con el F El F no cacha nada de Warframe Cada comentario que hacen de eso Lo vuelven Nos dejan muy bien parado al juego Uy, loco, rápido, loco, rápido Luego que corren vertical ¿Alguna vez has hecho eso? Cuando era más joven Sí, no es cierto Yo también Es que es chistoso Hola Carlos, primera vez que me paso por un stream tuyo Hola, bichoco ¿Cómo estamos? Lamento informarte que estamos en breve de terminar por si acaso Lamento mucho Ah, ya, pero tírate la cuestión Tírate la cuestión adentro Sí, 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 sí ¿Cuál de los dos era? ¿Cómo es cuál de los dos? ¿El único que está apagado? No, no, no Es que me dieron tres cosas azules Estaba viendo cuál era cuál El de punta Sí, sí, sí Ahora Ahora Escarlar conectaba a Sofía Un ojo, ¿me sigue? Wow Tú has algo en paz ¿Ya está listo? ¿Tenemos todo despliqueado? Creo que sí Llega hasta el borde del mundo, ¿no es cierto? Allá Eh, a los dos, de hecho Eh, voy para allá Vamos Vamos Me da la cosa O sea, coberme estas papas Quedan velocidad de movimiento Porque se hacen con las de Porque le hiciste con las de armadura Y las zanahorias esas son como Ah Que eso es muy poco Ah, pero a lo mismo Si vamos, vamos Después las vamos pillando Sacamos todo Pero ¿qué quiere hacer muy poquito? Ya bueno Oye, en dos meses En dos meses sale la 1.0 de este juego ¿De verdad? En agosto sale la versión completa del juego Ah, creo que el juego va a ser igual No sé si van a agregar algo más Pero lo importante es que va a salir en consolas Oh, let's go Sí ¿Con crossplay? No, estoy seguro Ojalá Ojalá Yo creo que si me lo compro en la Switch Y jugamos a costado Ok Ah, guarda Me mentiste No llegaste al final Mira, creí que sí O a lo mejor Ah, abajo creo que llegué al final Más abajo Pero no fue en el mismo camino Ahí está No sé nada No sé nada No sé nada ¿Qué equipo? Oh No sabía que tenía que hacer eso Poner la mano en la muralla Qué bonito No, lo siento ¿Te vas a sacar unas pocas murallas? Ah, no sé, tengo ¿De qué estoy hablando? Oh, llegamos al de Scarlet Qué suerte Nice Scarlet, ¿cómo? Que justo pillamos el lado Que era para la Scarlet Ah ¿Y el otro cuál, eh? El otro, el Octarín Ese que es como un océano Sí Y el otro, el Galaxita Y el otro No sé cuál He llegado hasta el Galaxita No más Dale, dale Pero lo importante de esto Es sacar lo suficiente Para poder automatizar las cosas Entiendo, sí, sí Oh, si le pongo la animación Dejar de Que se agarra la guata Agrién Ya Ay, ay, ay El otro viewer son re raro Re raro Mira Es más que nada El parche del Warframe Que Que tiene la embarazada Y que hace unos meses Un random Preguntó en un stream De forma así como Pizarra Oye, los Warframes Pueden quedar embarazados Y justo los devs Parece que están trabajando En la aventura Pero dijeron Sí, sí pueden Y hubieron un montón De chistes de Wow, pueden quedar embarazados Los Warframes Y justo sale esta aventura ahora Que trata efectivamente De eso Hicieron el amor Oye, qué chistoso Jajas 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 Tenéis que romper las plantas Y estas dan A estas semillas ¿De qué? La planta amarilla ¿Semillas de qué? Semillas Dan semillas En general Semillas Ah, ese era el bioma Ah, fuck Que estos güeyes Pegan mucho Ah, shit Me stunearon Igual pego Allá abajo hay el centaculón Así que No, no, no No vamos a tirarnos Para allá Le inseminaron Ya, bro No, no Ja, ja, ja Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ah, pero que okey Me acuerdo que esto es slime Te voy a dar un Un cuillard Para ser inmune De hecho Al veneno morado Que esté por acá Sí Muy raro Pero sí Bueno, pero ahora que sabemos Que hay una poción O una comida Mejor dicho Para poder Una comida Para poder evitar Desarroñado por el slime Ah, esto cuenta Ah, ok Esto cuenta como veneno Creo que no Creo que no es lo mismo Oh, mira No sé Pero por romper Esas plantitas Me dieron Ocho Tres de 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 pimiento Cuatro De tulipanes Cuatro De Vaya Harta 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 Semilla No sé Porque cuando dijiste Pepper Acordé Esa parodia Rancia Que hizo Pato Pimienta Con Américo Porque empieza La canción Diciendo Doc Pepper No me acuerdo Creo que yo estoy Evitando ¿Evitando Recordarlo? Sí Chuta Mi caña de pescar No funciona acá ¿Estás muy mola? Hola F Hola ¿Cómo estás? Oh, yo me acuerdo De él ¿Cómo estás? El F Se pegó Muy fuerte En la cabeza Y olvidó todo Pero te recuerda A ti ¿Cómo te sientes? Sí ¿Cómo te sientes En respecto? Ok Está el bioma Del Ok No me acuerdo Aquí esta cosa Pero es un bioma ¿El que tiene un mito? Eh, sí ¿Están los indigentes? Ya, sí Ten cuidado ¿Me puedo entrar? Yo me devuelvo a la casa ¿Cómo no me va a recordar Si me cantó Para mi cumpleaños? Oh Canté Para muchos cumpleaños Ya ¿Por qué dices eso? Le quitaste toda La especialidad A su cumpleaños En específico No, no, no Se tiene que sentir especial El mundo Le va a escupir En la cara Así que no Pero Pero, pero, pero Te quiero Te quiero Te quiero Como cuando por accidente Elegí cualquiera La Bani ¿Qué? Oh ¿Cómo que qué? ¿Tú hiciste eso? Por accidente, sí ¿Y cómo le decías A alguien cualquiera Por accidente? Mira No estaba pensando Así Y se enojó contigo ¿No es capaz Van a jugar juntos? No, no, no No, de hecho Sí la conocí Yo estoy seguro Que te conté No recuerdo Pero Era cuando Le hicimos una Raid Random Uno o dos Creo que No sé si fuiste tú Fui yo Y después Un día Se pasó por el stream A saludar Y se dijo Ah, muchas veces Para hacerme Raid Para hacerme Raid Y yo estaba Como Creo que estaba contigo En stream Creo que estaba contigo En stream Pero le dije Ah, sí Está bien Siempre Nos encanta Hacerle Raid A cualquiera Pero A cualquiera Porque estaba Concentrado en otra cosa Pero estaba Intentando ser amable Follé Follaste rotundamente Sí Oye, Carlos Follí Ah, no Ya Me miré contigo Ah, chútenlo Ah, no Pero tengo Tengo Tienes Tengo un anillo Que da daño de espinas Mira Lo quieres tú Está ahí arriba Tienes Dime De esta muralla Que acabamos de sacar Allá En el Es verdad La necesitabas La boté Toda la muralla Ah, rip Lo habías dicho La guardaba No era Para plantar Una semilla Pero Me Da lo mismo Ya Larguémonos Sí Igual estoy Medio Cansado Déjame guardar Unas cuantas cosas Acá Fuémonos Me dieron Eh ¿Qué es? Un Un top Eh Tank top Mercenary O sea Mercenary Tank top Más vida Valencia de movimiento Después de esquivar Un ataque Ah, inútil Para mí Yo no esquivo Ah, Bushida Y acá Dejate 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 el prepucio y el pospucio y el siempre pucio y el siempre pucio que son chistosas estas personas estas personas que viven en mi mente ya creo que estoy listo Efe ya salte del closet no destapate, quítate el esmalte el pucio obi marxilion obi marxilion obi marxilion, perdón oh, la mentira hola sasos, vete i love you aprovecha de seguir streameando que tú ganes dinero con esto dinero ay, me cuello soy llorón soy llorón soy llorón Carlos, yo tengo que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde y aquí me veis quejándome si me veis quejándome ya, pero tú seguiste esta carrera yo también, pero es verdad no, 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 no no es cierto tú no seguiste esa carrera yo caí a esta por accidente o sea lo buscaste eso sí, sí lo buscaste y lo conseguiste y mírate ahora en un punto de no retorno en un punto de no retorno ya ver ya pero ya voy a ver a quién la japonesa va a jugar el Den Ring dale right quién chucha es la japonesa ¿quién es la japonesa? tengo la Saleria Saleria se pasó al comenzar el estéril así que voy a hacer el rey Isaso BT ah no primera intervención nada que ver bueno estéril se la extrañaba LF chao sí, se extrañaba chao gente que estén bien oye igual era agotador conversar tres horas de corrido sí por eso por eso no quiero estribar otro juego ahora porque como igual podría hacerlo fácilmente si fuese me gustaría me gusta quedarme callado disfrutando el juego o metiéndome en el juego más que nada no a mí si me pagaran si me pagaran lo que me pagan ahora en mi trabajo por hacer esto yo lo haría yo lo haría yo podría conversar yo podría conversar doce horas de corrido con alguien haciendo esto todos los días todo el día ¿te acuerdas? ¿y del stream de Diablo? sí, eso hice conversé ¿cuántos? ¿cuántos fueron? ¿qué leyes? ¿do stream de doce horas? no me acuerdo creo que uno fue como o sea que ya no me acuerdo legitivamente ya no me acuerdo yo te pago F uno cada de lucas puede ser un millón mil lucas mil lucas fíjense ¿qué va a tener a ver? ¿el sex sensible? ¿pero por qué no trabajas en tu trabajo y en Twitch doble dinero? no porque le quitaría plata a Carlino la idea pero no Carlos tiene que ajustar para su futuro ya bueno ya si me voy a pasar más seguido al menos no esperé ocho meses para volver a jugar contigo pero lo que sí se me olvidó que estábamos jugando en Terraria y de hecho hoy día me acordé y asumí que terminaste la serie mira no le he tocado de nuevo espera déjame cancelar la raid antes de antes de porque estaba a punto de tirar es que no le he jugado de nuevo más que nada porque o sea iba a seguir solo por el chiste y avanzar y quizás conseguirte cosas por si llegabas a jugar de nuevo pero la cosa es que como bardo solo me quedé en una muralla choqué de cara contra una muralla de daño donde no podía matar a los jefes porque se acababa el diante y mi arma no se da mucho daño porque estaba jugando el maestro en el calamity y después de eso así como quizás una semana después salió un parche del calamity que volvía a los jefes del calamity en el modo maestro aún más horrible de jubilear contra así que maravilloso así que como que no tuve mucha suerte en esa cosa pero está ahí el bundle está ahí si quieres es que honestamente terminé de hacer una guía hace poco y no tengo muchas ganas de jugar terraria así que no pero terminé con el crosskeeper primero estoy abierto la utilidad de jugar cualquier otra cosa estoy abierto ya bueno ahora si voy a tener una rueda en la sala y nos vemos me encuentro abierto chao F abierto chao Carlos nos vemos nos vemos no 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 se me cuidan pides bye bye